Música 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 Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del campeonato femenino Caja Los Andes Estamos nuevamente en el estadio La Portada de La Serena para vivir este partido final Final de la fase regular, una nueva final para Club de Deportes La Serena Que lucha por permanecer en la categoría y que enfrentará nada más y nada menos que a Colo-Colo Acá en el gramado de la capital de la región Estamos listos y dispuestos para vivir en nueve minutos más este importante compromiso Y en el cual las jugadoras, las dirigidas por Wilson Frey, pretenderán conseguir la victoria para eludir el terror Eludir el partido del descenso Les contaremos por supuesto por menores de lo que va a ocurrir con este compromiso Cielos nublados pretende el sol aparecer, ser también testigo de este gran partido Pero por el momento las nubes son las que están presentes acá en esta jornada de día sábado 11 de septiembre Saludos a Catherine Frey que está una de más en los comentarios ¿Qué tal Catherine? ¿Cómo están? Buenos días Muy buenos días Carlos, muy buenos días a toda la gente que ya está conectándose Que ya está siendo parte de esta transmisión Es el último partido de la fase regular Es el último partido de las granates en su cancha Y quieren demostrarlo Obviamente va a ser un partido importantísimo para lo que quiere Club Deporte en la Serena Ya lo decía Carlos Muga Este es un partido de 8 puntos Ni siquiera de 3 Porque es tan importante tratar de sacarle puntos a este Colo-Colo Para las pretensiones de Club Deporte en la Serena Para no ir a ese partido de definición Que aún no sabemos contra quién se podría jugar Hoy en día, hoy en esta cancha, hoy en esta mañana Club Deporte en la Serena se las juega todas Se juega el todo por el todo Y así lo quiere dejar demostrado Wilson Frey y sus dirigidas Perfecto Eso es lo que vamos a contar entonces un ratito más A las 11 de la mañana se juega este partido Acá en el estadio la portada de la Serena Hacemos un alto Porque ya les contaremos cómo está la tabla de posiciones Alineaciones y mucho más Y por supuesto lo que ustedes están esperando El partido entre Club Deporte en la Serena Versus Colo-Colo El partido entre Club Deporte en la Serena ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bien, estamos de retorno junto a ustedes acá en el estadio La Portada de la Serena Uno de los compromisos de la jornada 14 Última de la fase regular El cual les mostraremos, les llevaremos para ustedes Saludos ya a las personas que se están uniendo a la transmisión Que hacemos con cariño el trabajo humano técnico Desde acá, desde el estadio La Portada Oiga, les cuento que siempre nos han acompañado Durante toda la campaña Durante todo el proceso Especialmente los partidos de Club Deporte en la Serena Femenino Y en el cual, por supuesto, vamos a hacer el reconocimiento Y reiterando, como siempre, los agradecimientos por estar junto a nosotros Les cuento que CEMUF Es un centro de salud con enfoque integral En las diferentes etapas del desarrollo del ser humano CEMUF, Centro de la Mujer y la Familia Visita www.cemuf.cl Tus envíos en la Serena y Coquimba Ahora son más rápidos, seguros y económicos Con envías cargo Búscalos en www.enviascargo.cl Y en estelarbet.net Podrás disfrutar de resultados pronósticos y actualidad deportiva Estelarbet, expulsor oficial del Club de Deporte en la Serena Femenino Y Katherine nos va a dar una tremenda noticia Porque el día martes, en este mismo escenario Deporte en la Serena juega En el equipo de los varones Pero hay una gran novedad Sí, no es lo particular de que juegue el Club Deporte en la Serena Sino que va a ser el primer partido de la temporada con público Por fin vuelven los granates a su cancha A su segunda casa Porque atención, hinchas granates Este martes vuelve el público Cuidemos nuestro regreso a la portada Mantengamos un buen comportamiento Para seguir alentando al más grande de la región Respetando, por supuesto, el hospital modular que tenemos al lado del estadio Aún quedan entradas para el público general Ojo, llamado a los hinchas que quieren venir al estadio este día martes Aún quedan entradas para público general Ingresa a www.cdlacena.cl Slash entradas y asegura la tuya, por supuesto Claro, qué buena noticia entonces El tema del público obviamente presente en el estadio Y en el cual esperamos que disfruten del espectáculo Y por qué no, un triunfo que necesita Y el apoyo, por supuesto, que necesitan nuestros jugadores Para este compromiso el día martes Lo necesita Y también necesita, por supuesto, el apoyo del público Va a ser muy importante Quizá el horario para no todos los granates Muy buenos Pero Se puede ingresar al estadio Que es algo que se venía pidiendo hace bastante tiempo Se le pide a los hinchas de Club Deportes La Serena Que mantengamos el comportamiento Mantengamos la distancia Y por supuesto Que esto que va a suceder el día martes Se replique para los próximos partidos Así que, muchachos A todos los hinchas de Club Deportes La Serena Un abrazo gigante Porque este martes Vuelve el público a la portada Perfecto Repasemos rápidamente la tabla de posiciones Cuando ya los equipos están a punto De ingresar al campo de juego Las escuadras Ahí está el grupo A Fíjate que el morning perdió Después de Perdió Casi 50 partidos que no perdía el morning Tremendo lo del morning 36 puntos Colo-Colo Que justamente fue el equipo que ganó A mediados de semana 34 Tercer lugar Fernández Vial Que está clasificada también Las Vialinas Y la UD CONS La otra representante de la región También están ya en fase de playoff Y aquí viene lo Lo llamativo Catri Así es En el quinto lugar Se encuentra Deportes Puerto Mont Con 13 unidades En el sexto lugar Con 10 unidades Deportes Iquique Séptima ubicación Para Deportes La Serena Con 8 puntos Y la última posición Ya descendido Descendió también A manos del Club Deportes La Serena En ese partido La semana pasada Santiago Wonders Tan solo con 3 puntos Ya descendido La primera vez Así es La idea de Puerto La Serena Ganar Para evitar el partido del terror Es una forma de decirlo El partido del terror El partido de desempate Para definir El tercer descenso Así es Recordemos que Esto se divide en grupos El grupo A Desciende el último El grupo B Desciende el último Y los penúltimos De cada tabla Juegan un partido De definición Partido de definición Que me parece Que es ida y vuelta A sorteo Hasta el momento Así que estamos A la espera Porque todavía Hay posibilidades La esperanza Es lo último Que se pierde Todavía hay posibilidades Para estas chicas Que vienen ingresando A los canchas De la portada Y estas son Las 11 jugadoras Del Club Deportes La Serena Pero antes Les damos a conocer Los árbitros Franco Lampa Es el juez principal Joaquín Sepúlveda Claudia Armijo Y el cuarto juez El señor Sergio Sánchez Y esta es La formación De Club Deportes La Serena Para esta mañana De día sábado Vamos entonces Con Club Deportes La Serena Con la número 1 Paola Hinojosa Número 5 Para Dayma Selly 16 para Carla Pizarro 5 para Cristina Maturana 4 para Cristina Echeverría 8 Capitana Cristina Julio 13 Francisca Bacho 14 para Viviana Acevedo 7 Elena Cortés Y las mujeres que van arriba En busca del gol Con la número 2 Paula Marín Y 15 para Carla Paredes Y damos a conocer La formación de Colo Colo Tradicional Vestimenta Blanco Negro y Blanco Respectivamente Ahí está Carolina Armijo Que es el arquera La número 15 Anaís Anaís Fuentes 13 Tiare Ríos 5 Gisela Pino 16 Fernanda Hidalgo 4 Elisa Durán 23 Nicole Sangüesa 21 Tamara Mancilla 25 Margarita Collinao 11 La ex Universidad de Concepción Antonia Larcón Y la número 7 Para la chichi Isidora Olave La formación del equipo Dirigido por Luis Mena Un eterno Un referente De Colo Colo Cuando vemos a las almas Con una foto Bien particular Ahí Oiga La que vemos en pantalla La jugadora La Serena Tremendas noticias Tenemos con las jugadoras De Club Deporte en La Serena Así es Qué gran noticia Sí Qué gran noticia Y por supuesto Un orgullo para todos Los papalleros Granates rojos De la portada Como quieran decirlo Porque ella Nuestra capitana El día de hoy Cristina Julio Está nominada A la selección adulta 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 La roja femenina Así es Que va a jugar un partido Me parece El 17 de septiembre El 15 y el 17 El 15 y el 17 Frente a Uruguay Frente a Uruguay Exactamente Y ahí va a estar ella La 8 de los granates Es seleccionada nacional Bueno también mencionemos Que en Colo Colo Está Javiera Grez La chica Grez Que hoy día está En el banco de suplentes María José Urrutia Que también está en el banco Atención Amigas y fanáticas Y fanáticos de Colo Colo Porque ha hecho varios cambios Recordemos que jugó A mitad de semana El elenco albo Frente a Moro Un partido con mucha exigencia Especialmente en el tema físico Y Justin Jiménez También está en el banco Aunque esta última jugadora No está en la nómina En el día de hoy Cuando vemos ya A Colo Colo Que Y la fotito La fotito de rigor También de Club Deportes La Serena Así es Con todo el ánimo Para afrontar Este compromiso Entonces Cielos Nublados Acá en el estadio La Portada Nos preguntan A través de las redes sociales De Club Deportes La Serena ¿Qué pasa con Club Deportes? ¿Aún puede descender? Lo que le explicábamos Grupo A y Grupo B El Grupo A desciende el último Grupo B desciende el último Los penúltimos de cada grupo Juegan este partido de definición Y es ahí donde está Club Deportes La Serena Todavía con posibilidades de Alcanzar a su más cercano Persecutor Y Viendo aún Porque todavía no se juegan Los partidos del grupo Sí, vamos a estar informando Del otro grupo Vamos a estar informando De lo que pasa Todavía no sabemos Quién va a pelear ese partido Tampoco Y hay que estar atento Al otro grupo también Porque se tiene que saber Por el momento A ver, para explicar La Serena No desciende Automáticamente Ya descendió Wonders Así es En el grupo ya El descenso directo No está Ya Ahora En estos momentos La Serena Estaría si el campeonato Como dice una frase Que la he escuchado Si el campeonato Hubiese terminado hoy O a esta hora Ya Deportes La Serena Estaría jugando el partido Por el tercer descenso Exacto Que sería ni de vuelta Pero les vamos a explicar Por supuesto La transmisión Porque ya vemos A Carla Paredes Que está Lista y dispuesta Se escucha el pitazo De Franco Lampa Ya se mueve la pelotita Juegan Club de Deportes La Serena Frente a Colo Colo El despeje de Cifuentes El rechazo En Deportes de La Serena A través de Maturana Cifuentes Se viene Carla Que asistencia Acá en la pared Frente a Wonders Si El pase gol A Elena Cortés Que anotó En el partido La semana pasada Cuidado que se viene Colo Colo Alarcón Que llegaba De manera peligrosa El pase entre líneas Pero está muy atenta Pablo Hinojosa Se queda con el balón En los primeros 30 segundos Si Aprovechando la mención Que hiciste sobre Carla Paredes También hay noticias Sobre la jugadora Número 15 De Las Granates También está seleccionada A los microciclos Carlita Paredes También está En la selección Así que Nada más que decir Un tremendo orgullo De las muchachas De Club Deporte En La Serena La Sub-17 Así es La Sub-17 Porque Carla Tiene tan solo 15 años Si No El otro día Conversaba con el técnico Muchas jugadoras jóvenes Hay que Hay que estar muy atentas Acá también atención Porque si viene Colo-Colo Sin Fuentes Mal control Ahí en el sector medio De Mancilla Va recuperando Deporte La Serena Que inicia la carga Por intermedio Acevedo Marín El mano a mano Con Pino Llega primero La jugadora de Colo-Colo Recupera el balón Desde el fondo Tiene Ríos Sangüesa El juego de Colo-Colo Por el sector central Olave La aparición de Cifuentes Por la banda derecha La marca de Cortés Colo-Colo Que quiere establecerse En terreno Nortina Viene el balonazo En profundidad Atención Va picando al arcón Cuidado con el mano a mano Con Maturana Atención Va ganando la jugadora de Colo-Colo Otra vez devolución con Cifuentes El mano a mano Muy bien en el piso Echeverría Impulsa el balón Al final Rebotó En última instancia La jugadora Colo-Colina Por lo tanto Repone En saque de costado Club de Deportes La Serena Muy bien en el quite Ahí la jugadora Número 4 De Club Deportes La Serena Cristina Echeverría Recuperación de Sangüesa La presión para Colo-Colo Marca de Paredes Gana Julio La seleccionada chilena No puede otra vez El juego A través de las albas Toca en el sector En medio de la cancha El balón Tiene Durán Pino Argulla central de la cancha Tierra Ríos Abre por el sector Izquierdo Atención Se viene la gente La escuadra de Colo-Colo Que trata de hacer Dominio De balón Tenencia de balón Y obviamente Avanzar a campo Enemigo Cuidado Que rechaza Echeverría Pediendo una posición De adelanto Al final se cubre Una falta Infracción definitiva Jugada peligrosa De Nicole Sangüesa Que se establecía Allá en terreno Contrario Tiro libre Que repone la Serena Así es Pierna en alto De la jugadora De Colo-Colo Dentaba la contra Echeverría Corría Paredes El balón Que se abre Para el sector izquierdo No llega Rapidísima Paredes Pero no alcanza A llegar a la pelotita Juega la Capitana Pino Ríos Elisa Durán Devolución para Ríos Toca Colo-Colo En terreno propio Abre por el sector derecho Se viene la Capitana Pino No hay marca De jugadora de Deportes La Serena Balonazo en profundidad Despeja Echeverría Viene Elena Cortés La goleadora La que salvó Del descenso directo La semana pasada En el 1-1 De Deportes La Serena Frente a Santiago Wander En Valparaíso Que tremendo gol Se mandó La nena Nuestra nena Cortés Tremendo golazo Allá En el estadio De Wander Para salvarnos Del descenso Directo Estamos en los primeros Instantes del fútbol Fecha 14 del campeonato Caja Los Andes La Serena 0 Colo-Colo 0 Viene el balonazo En profundidad Atención a la proyección Se viene Colo-Colo Por el lado izquierdo Hidalgo Quiso habilitar al arcón El balón que abandona Por la última línea Repone Deportes La Serena Ahí En el arco Que está Que está la tribuna La galería De un ilustre Acá Deportes La Serena De un histórico Histórico Ingeniero Histórico También como su número El número 18 Que todos recuerden muy bien Muchos siguen replicando Usando ese número 18 En todas las camisetas De Club Deportes La Serena Galería Mauricio Salazar Que este martes Va a estar con gente Va a estar con público Vuelve el público A la portada Recuerden Ingresen a la página De Club Deportes La Serena CD La Serena Punto CL Entradas Directamente ahí Pueden Canjear sus entradas Porque aún hay entradas Disponibles Así que ojo muchachos Todavía quedan Entradas disponibles Para disfrutar Del partido Del día martes Viene Colo Colo Por intermedio De La Chiche Olave El centro de Olave Se equivocó Me parece ¿No? Le dio buena dirección Al servicio El balón que está Fuera de la cancha Lo intenta La número 7 De Colo Colo Lamentablemente Al llegar a última línea Le da De muy mala manera Se va ese balón Hacia ella mismo Hacia la galería Mauricio Salazar Saludo a la gente Que nos está siguiendo Nos está acompañando En las transmisiones A Maracelo Antonino Por ejemplo Apoyando A la escuadra De Club Deportes La Serena Que después De un saque de costado Estamos en 5 minutos Paredes Que no puede Pierde la pelota Le anticipa Pino La salida ahora A través de Durán El toque Teres Ríos Ahora juega Con Gisela Pino Levanta La La cabeza Juega ahora Con Anaís Cifuentes Unas modificaciones Colo Colo Recordemos que Jugó a mitad de semana Frente al Morren Que ganó Atención La pelota la tiene Colo Colo Alarcón Cifuentes El enganche Al vértice del área No Al final prefiere Centralizar con Olave Bien parada la defensa Por un momento Deporte La Serena Cifuentes El centro A la zona del área Para Alarcón Termina despejando Muy atenta En definitiva Pizarro No puede En la contra Paredes Otra vez recupera Colo Colo Viene Pino El balonazo En profundidad Otra vez Pizarro En el juego aéreo Ha estado solvente En los primeros minutos Cifuentes Que cae Pedía una infracción Nada dice El juez de la contienda Se detiene la sacción En este partido Pino Inicia nuevamente La carga la gente La escuadra de Colo Colo Dirigido por Un histórico ¿Cuántos títulos ganó Luis Mena En el plantel Varones de Colo Colo Cuidado que si viene Cifuentes Viene el centro De Cifuentes Sanahí Cuidado con la arquera Segundo palo No se complican En definitiva Villana Cebedo Impulsa el balón Al tiro de esquinas El primero Que corresponde Al escuadra Alba Intenta Intenta Y lo vuelve a intentar Colo Colo Esta vez En los pies De la número 15 De su equipo Cifuentes Demasiado largo Ese tiro Y no se complica Por supuesto Viviana Cebedo Tan solamente Saca ese balón Primer tiro de esquina Para Colo Colo Vamos a dar a conocer La banca Nos preguntan también Importante información Viene ese reviso Atención la gente De Colo Colo No llegó Pino En el primer palo El despeje de Julio Que conoce Varias compañeras De Colo Colo Porque recordemos Que Julio Vistió la casa Aquí Alba Así es Cristina Julio Nuestra seleccionada Nacional No me voy a cansar De decirlo Estuvo un tiempo También En Colo Colo Así que conoce A varias de esas Compañeras Que tuvo ahí Tenemos la banca De Deportes La Serena Que nos están preguntando Nuestros amigos Por supuesto Con la número 12 Y portera Suplente Nicole Vega 3 para Lynn Bello 17 Macarena Alfaro 10 Mayerli Aguilera 9 Valeria Barraza 18 Para Fernanda Erazo Y 19 Yaisa Maureira Ya le voy a contar La banca de Colo Colo Le respondo A Betsabe Si está jugando Javier Agres No es titular Pero está en la banca Y está junto a Ruti Aquí Fueron las goleadoras Frente al Morrin El ataque de Colo Colo Coyinado El control Mantecón central El enganche Se viene Coyinado Más atrás El juego con Ríos Abre por el sector derecho Muy participativa Si fuentes La marca de Cortés Centraliza la pelota Toca Avanza Grande Zancadas Colo Colo Coyinado Abre por el sector izquierdo La proyección de Hidalgo Pero se anticipa de buena forma La Argentina La efectiva Dayana Maceli Nuestra Dayana Maceli Porque ya es nuestra Y tiene una hinchada En redes sociales Imponente La hemos visto A través de todo este Periplo A través de todos estos partidos El apoyo que le dan A la número 6 De Club Deportes La Serena Alarcón Se viene Colo Colo Olave La pared Atención zona del área Atención peligro Estabilitada Sí, está habilitada Definitivamente Elisa Durán Viene el ataque de Colo Colo El centro de Hidalgo Punto penal El cabezazo De la chiche Olave Pero levanta la banderola El señor Joaquín Sepúlveda Y dice que está En posición adelantada Así es Completamente adelantada La jugadora Entonces de Colo Colo Ya está todo Todo Absolutamente Coburado Oiga, a propósito Seleccionadas En Colo Colo Hay Aparte de las chilenas Que habíamos mencionado Está Estefany Castaño Que es la arquera titular Que la llamaron La selección de Colombia Así es Sí, llamada a su selección Así que felicitaciones También para ella Claro Y no está acá Eso sí Está Daniela Rojas Que la arquera Suplente 28 27 Valentina Lucero 17 Para Valentina Díaz 2 Martina Oses 20 Catalina Segovia Y aquí están Las dos Que Podríamos decir Fueron figuras En el partido anterior 14 La chica Javier Agres La mundialista Y la 9 Para la cote María José Urrutia El juego de Colo Colo 10 minutos Durán Abre por el sector izquierdo Balonazo a profundidad Primero llega Macele Sin embargo el balón Le queda La lucha ahí Con Hidalgo El final toca Rebota el balón En última instancia En la jugadora De deporte La Serena Por lo tanto Nos vamos al segundo Tiro de esquina Para Colo Colo Lo intenta De todas maneras Dai Macele Sacar ese balón Lamentablemente Con el ímpetu Que iba Intentó sacarlo Le da el rebote En ella misma Lamentablemente Y es el segundo Tiro de esquina Para Colo Colo Bueno Decíamos de Luis Mena Destacado jugador Defensa de Colo Colo Bueno en la Serena También otro ilustre Futbolista Varios clubes Wilson Frey El Tutafrey Que está Encabezando el proceso De Las papalleras Hay tiro de esquina Contarles también Que De este club Deporte En la Serena Es uno De los equipos Más jóvenes Del campeonato Sabemos perfectamente Que tiene Una media Promedio Cuidado con el centro Segundo palo No llegó Al arcón Era difícil Que conectara Con un golpe De cabeza Al final La deja pasar Muy bien En la protección Echeverría El balón Que está Fuera De la cancha Muy bien En la cobertura Ahí estuvo Cristina Echeverría Vamos a ver Saque de manos Entonces Para Club Deporte En La Serena Estamos en la fecha 14 del campeonato Femenino Caja Los Andes Transmisión Del Facebook Live Del Club De Deporte En La Serena Hay que mencionar Que mañana Juega Ike Contra Wonders Ya Pero hay que estar atentos Al partido De La U Con Cobresal Y Palestino Que juega A las 12 Con Deporte Este muco Hay que ver Ahí eventuales rivales Cuidado que se viene Collinado El remate Rebota la pelota En Julio A ver si Que pasa con la contra Para Club Deporte La Serena Se viene Marín Paula Aguanta la pelotita Quiso encarar No pierde la pelota Va recuperando Tierra y Río Se viene Colo Colo En la contra El juego ahora A través de Nicole Sangüesa Cifuentes Centraliza el balón Mancilla Otra vez con Cifuentes Más atrás con Pino El toque Por parte de las Alvas El juego de Nicole Sangüesa Otra vez cortito Con Durán Tierra y Ríos Definitivamente Que tenía El balón hace un rato Bien el servicio De Fernández Hidalgo Atención La Chicholave Que hizo El pivoteo Era muy buena La idea Pero Como que Como que no se puede Dudó Dudó Si Dijo Me la tocará Dijo Coyinado Y cuando Se dio cuenta Que era el pase Ya era muy tarde Ya era demasiado tarde En la duda Pudo haber sido El primero Para Colo Colo Ve un dato interesante Acá nos cuenta Lucas Castro Deportes de la Escena El único equipo Que no ha recibido O no A Javier Agres No le ha anotado En el torneo Ahí No entrega el dato Lucas Muchas gracias Lucas por el dato Entonces Javier Agres Una de las goleadoras También del campeonato Al único equipo Que no le ha anotado Es entonces A Club Deportes de la Escena De haberlo hecho Le hubiera anotado Absolutamente A todos los equipos A todos Tremendo Tremendo Lo de Javier Agres Si Del Maule Javier Agres Que está en la banca Reitero Ya vamos a dar Las formaciones Para las personas Que están llegando Recién a la sintonía Porque se viene Mancilla El juego con Alarcón Controla Aguanta la pelotita Antonia Otra vez el juego Más atrás Con Durán Abre por el centro De izquierdo Toca Tiene Ríos La proyección Una de más El duelo Ahí personal Este don interesante Entre Hidalgo Y Mazzelli Otra vez se impone La jugadora serenense Ailante Muy bien Muy bien Muy bien Lo que ha hecho Bueno Vamos a estar Recapitulando También lo que ha sido Todo este campeonato Dayana Mazzelli Que estuvo Los primeros partidos Bastante Auditativas Se ha ido afirmando En su puesto Ha sido Por supuesto Un aporte Para el Club Deportes La Serena Ricky Bles ¿Se está jugando Camila Oro? No No está No está jugando Camila Oro Y de hecho Tampoco está en la banca En este partido Perfecto Bien el servicio Va corriendo Marín Muy profundo El servicio Llega Carolina Mijo Que se queda Con el balón La intervención De la arquera De Colo Colo Juega cortito Con Gisela Pino El toque Con Mancilla Muy bien Ahí en el anticipo La jugada Paredes Atención A ver si viene La contra Para el Deporte La Serena Va corriendo Acevedo Atención Va entrando En la zona Del área Acevedo Le pegó Acevedo Cruzado No le tuvo fea ¿Qué quieres que te diga? No le tuvo fea Le pegó No sé si quiso dar el pase Le pegó Le pegó suavecito Sí Pero no importa Vemos la repetición Con esto queda más que claro Se puede llegar al arco Se puede intentar algo más Club Deporte En La Serena Quizá dentro de la duda Que tuvo la defensa De Colo Colo Se generan los espacios Y puede aprovecharlo Tanto Carla Paredes Como La número 2 Paula Marín Que son las dos chicas Que están en el ataque Papallero Claro Pelota que recupera Precisamente Carla Paredes Sí Que toca Julio Si no me falla la memoria Cuidado la pelota La tiene Mira Cuidado que se viene Recupera otra vez Va recuperando Elena La goleadora Cortés El toque para Paredes Atención Va corriendo Carla La marca Por parte de Ríos Que protege el balón Llega primero Muy atenta Armijo Se entusiasma Deporte en La Serena Estamos en 16 minutos de juego ¿Cómo forma Deporte en La Serena? Casterin Para los amigos Que están llegando recién a la sintonía Para los que están llegando Le explicamos En portería Paola Hinojosa Línea de 4 Con Day Macelli Carla Pizarro Maturana Y Cristina Echeverría 4 En el medio de la cancha Viviana Cedo Cristina Julio Capitana Francisca Bacho Y Elena Cortés Y las dos chicas Que están En el ataque Papallero Paula Marín Y Carla Paredes Preguntarían Las hijas De Humberto Suazo No están Un saludo para ellas Porque yo creo que nos deben estar viendo Si saludos a Humberto también Por supuesto Y ya debutó Con Con los rayados Rayados Un abrazo grande Para Gretel Vemos la repetición Va ahí al choque Claudia Maturana Pero estaba bastante cerca El árbitro del encuentro Cobrado Tiro libre Para Colo Colo Claro Les cuento que hay viento Me dijeron que en la región metropolitana También había No sé si Lo pueden notar Porque se acaba de caer Parte de estas Estática La publicidad La publicidad Claramente Que está en el estadio Lo pueden ver también En el banderín del córner Cómo se mueve la banderilla Así que Bastante viento El día de hoy Acá En la cuarta región Y podemos decir que En una menor medida Ese viento le favorece a Colo Colo Vemos también Las mallas Del arco Defendido por Hinojosa Y a ver si Pino Para la gente de Colo Colo Aprovecha esta opción Obviamente Hinojosa Muy atenta A la arquera de la Serena Está esperando Que se solucione el tema Porque claro La actática Tiene ahí Algunos fierritos Que pueden generar Peligro En la integridad física De las jugadoras Por eso que Primero se está solucionando Ese problema Y Se viene el tiro libre Está atenta Lista Pino Para el tiro libre Para Colo Colo Pero más atenta Nuestra Paola Hinojosa Así es La arquera De muy buena actuación En el Deporte La Serena En esta temporada Aporte también Viene el remate En la barrera El balón Que queda flotando Cerca de la media luna Despeja Deporte La Serena Desde el fondo Recuperación Ahora De Sangüesa Más atrás Para el juego De la arquera Remijo Hidalgo Que se cambió De perfil En esta jugada El toque Pide calma Ahora Sangüesa Juega Juega Con Gisela Pino Saludos Muy bien Muchas gracias Gretel Suazo Que nos está viendo Desde México La pelota la tiene Ahora Colo Colo El juego De Antonia Alarcón Línea de fondo Atención Si viene Alarcón El centro Cuida peligro Muy bien Ahí Certera Para interceptar La pelotita Era Bacho Francisca Bacho Francisca Bacho Que ahí Se unió A la labor Defensiva Y estuvo atenta Con la elasticidad Que pudo Sacó ese balón Francisca Bacho Muy bien Ahí En defensa Club Deporte De La Serena Se ha salvado De varias Ya Solamente Por la rectitud Que tienen Las jugadoras De Club Deporte De La Serena Y ojo Que Colo Colo Busca mucho El balonazo En diagonal Especialmente A la centro Atacante Cuidado Que se viene El Deporte De La Serena Cuidado Que esta Transición Ofensiva Puede ser Interesante Marín Acevedo Que está Si está Habilitado Tenante Acevedo La ocasión Viene el centro Sacan Definitiva La pelota Mancilla Y se viene La contra Cuidado Que tiene espacio Colo Colo Hay que estar Atenta A la defensa Serenense La chiche Isidora Olave Viene Olave Ve proyectándose Así Fuentes Mano a mano Con Echeverría Toca Centraliza Ahora Olave Viene el juego Atención Para probar Ríos No Era definitivamente Sangüesa Que probó De distancia El balón Que se va Desviado Lo intenta Esta vez Desde lejos Colo Colo Para bien De Club Deporte En la Sirena Ese balón Se va Muy 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 Desviado Bueno Arturo Olivares Nos reitera Que la Alguien Enjosa Es la misma Que salió Campeona Con la Roja Sub 15 Contra Guinea Ecuatorial Hace bastante Tiempo Así es Alfredo Díaz Saludos Desde San Vicente De Taguatagua Región de O'Higgins También siguiendo el fútbol Mucha gente No está siguiendo el partido Muchas gracias El balón La tiene Colo Colo Se viene En la proyección De Cifuentes Atención Balonazo en profundidad Viene Anaís El juego Ahora con Durán Atención Centraliza la pelota Pero está muy atenta Para interceptar La pelotita Maturana Pino Deporte La Serena Todas las jugadoras En terreno propio Otra vez El juego para Pino Durán Costado derecho En tres cuartos de cancha Se viene Durán Quiere hacer la diagonal Piso El pase Para Alarcón Cuidado Que el balón Entra a la zona del área Pero ahí está El candado serenense Paula Hinojosa Se queda con el balón Así es Hacen la cobertura Dos jugadoras De Club Deporte En La Serena Para avisarle a ella A nuestra portera Que tome ese balón Para tener una salida Más pulcra Uy Que fuerte Le entraron A la nena Cortés Si fuerte La infracción Fuerte 22 minutos De juego Palón detenido Así es Ya está de pie La jugadora De Club Deporte En La Serena Tiro libre Entonces Para Las Granates Tenemos la repetición Lo vemos y lo analizamos Ya Somos más altas Te cuento que Carolina Hermijos La arquera de Colo Colo Anais y Fuentes Teare Ríos Gisela Pino Y Fernanda Hidalgo La última línea Elisa Durán Nicole Sangüesa Tamara Mancilla Margarita Collinao Antonia Larcol E Isidora Olave La formación de Colo Colo Formación que preparó Luis Mena El técnico De Las Alvas Un histórico En Colo Colo Si Siempre fiel Al Al elenco Al usado Un préstamo Puerto Montt Que obviamente era joven Pero siempre su carrera En Colo Colo Viene la salida Balonazo Un profundidad para Paula Aguanta la pelota De espalda al arco La marca Por parte de Tiro Río Gana Atención Se viene Deporte La Serena Con Acevedo El centro de Acevedo El control Recupera la pelota Colo Colo Por intermigo de Durán La salida En el sector Propio de Las Alvas El juego Descoyenado Se viene Margarita Podemos Podemos ver Sí, sí, también También muy jóvenes Las jugadoras de Colo Colo Te decía Que se puede ver Que hay Un intento De Club Deporte En La Serena Por generar Los espacios Especialmente Cuando intenta salir Colo Colo Para cerrar Ese pequeño espacio Que se puede generar Para llegar A una posible Contra Papayera Oiga Nicolás Larjón Grande Dice Saludes de Curacabi Mi tierra Saludos A toda la gente A los muchachos Y a las fanáticas Del fútbol femenino El toque De Cifuentes Viene Atención La pelotita La tiene Colo Colo La Niki Sanhuesa Viene Atención Balonazo Profundidad Era buena la idea Pero Muy profundo El pase No llega En definitiva A la jugadora Alba Tenemos saque de fondo 24 minutos de juego Acá en la portada Así es Lo intenta una vez más Colo Colo Intentando ese pase Filtrado La número 23 Sanhuesa Pero iba demasiado Demasiado fuerte Saque de fondo Entonces Para Club Deporte La Serena Está lista ahí La número 16 Carla Pizarro Así es Cobresal está perdiendo Frente a la 1-0 Estaría descendiendo Hasta el momento Cobresal Me refiero En el otro grupo La pelota Tiene Mancilla Cifuentes ¿Qué pasa con este resultado Catherine Con Deporte La Serena Para explicarle a los amigos Que obviamente Están muy preocupados De la situación Del equipo de Frey Con este resultado Club Deportes Alcanza los 9 puntos Y lamentablemente No alcanza A su oponente Más cercano Iría A este partido De definición Claro Que por el momento En este minuto Sería Deporte Temuco Esa sería En este momento La fotografía Sí Sería Partidos Ida y Vuelta Sí Partidos De Ida y Vuelta Según las bases Sí A sorteo No sabemos Contra quién O sea Tenemos una idea Y veremos Y veremos qué pasa ¿Por qué En parte del local Ese es el sorteo Al que se va Cuidado que se viene Colo Colo Lave ¿Dónde se cierra la llave? Claro Bonito acá Si es así Cuidado que en el remate El lanzamiento De Nicole Sangüesa Que probó No vio espacios Era difícil Ingresar A la zona del área Remató de la instancia Sangüesa Y el balón Que se va desviado 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 Muy fuerte Ese balón Le pega demasiado Abajo a la jugadora De Colo Colo Se va allá Lejos A la galería Mauricio Salazar Claro Ahora si gana La Serena hoy día Ahí tendríamos que esperar El partido de mañana Así es De Kike contra Wonders Así es Entonces viendo el partido De ganar Club Deporte En La Serena El día de hoy Esperamos al partido De mañana Esperamos ese resultado Ojalá que no asume Puntos ¿Y Kike? Y Kike Así es Y de esa forma Nos zafaríamos De este partido De definición Perfecto Viene el servicio Cuidado Aunque igual Démosle mérito Yo sé que todavía Falta el partido Falta definir Igual Démosle mérito A la campaña De La Serena Porque muchos decían La Serena era Sí Candidata Fija Fija el desastre En su directo Y está luchando Y está luchando Y va a seguir luchando Porque todavía queda Todavía queda Queda tiempo Quedan estos partidos De definición Esperemos Imagínate Se da Y Club Deporte Hace el gol Y nos vamos 1-0 Claro Aquí puede pasar de todo Claro Se viene Alarcón El control de Alarcón El despeje De Macelli Atenta ahí En la cobertura El balón Que retrocede La Serena Macellana El juego Con Macelli La seleccionada Julio Si viene María Cristina Julio Que va a estar Frente a Uruguay La próxima semana Con la Roja Con la Roja Femenina Los días 15 En Quilín Perdón No, no En Quilín Ah, sí No, pero El partido En Juan Pinto Durán Y después El 17 En Santa Laura Se juegan Los partidos Frente a la selección En la Serena Especialmente Tratando de que Colo Colo No se haga Fuerte Perdón En ataque Le ha intentado Cerrar los espacios Buscar por aquí Por allá Alguna magia Que pueda salir De los pies De Cristina Julio Un arranque De la Elena Cortés O también Esa velocidad Que puede Tomar Carla Pizarro Viene Colo Colo Por el intermedio De Mancilla Durán Presión triangula Nadie necesita El remedio De la cancha Otra vez El balón Que le queda Mancilla En tres cuartos De cancha Se defiende El puerto De la Serena Trata de agruparse Bien El marcaje Especialmente En la zona del área El control De Cifuentes Más atrás Otra vez Tiene que retroceder Olave Porque no tiene espacio Viene Coyinado Cambio de frente De Coyinado Se equivocó Definitivamente Estaba muy lejos Fernández Hidalgo El balón Que se va Fuera de la cancha Y les cuento Que estamos viviendo El fútbol hoy Pero el martes Tremendo Lo que se viene Este día martes Recuerden Aún Quedan Entradas Para público General Este martes Vuelven Los granates A la portada Recuerdenlo Ingresen a www.cdlaserena.cl Slash Entradas Haga su ingreso Ponga su root Todo como debe ser Recuerden Tiene que venir Con mascarilla No puede ingresar Ningún tipo de elementos De animación Y por supuesto Venga con todas las ganas De alentar al granate Porque este martes Vuelve la hinchada Papallera Vuelven los granates A su casa Claro Y un partido interesante Frente a O'Higgins De Rancagua Partido por el campeonato De primera edición De los varones Acá Viene el ataque De Colo Colo Viene al servicio De la zona del área Otra vez Gana en las alturas Muy bien Ha estado muy atentas Tanto Maturana Como Pizarro Sin embargo Otra vez Colo Colo Que se instala Definitivamente El juego ahora Por parte De Sangüesa Durán Sangüesa De espaldas al arco Pincha el balón Julio Casi casi Se concreta la contra Sin embargo Va recuperando Gisela Pino Durán Intenta avanzar Durán Tiene algo despacio Toca con Alarcón Apela a la paciencia Colo Colo Ahí Tratando de buscar Pero Mientras tanto Muy aplicada La última línea O prácticamente Todo el equipo De la Serena Cuidado que se viene Durán Balonazo a la zona del área Echeverría en el control Va ganando El juego ahora Con Carra en la pared De la seleccionada Sub-17 La consigna Defiende una Defendemos todas Claro Un equipo Digámoslo Literalmente Un equipo obrero Todos Ahí luchando Por la misma causa El juego de Hidalgo 31 minutos Estamos en la fecha 14 del campeonato Femenino Caja Los Andes Viviendo al 0 a 0 Por el momento Resultado que Lamentablemente Eso sí No le alcanza No le sirve a deporte De la Serena Tiene que ganar Olave Viene Olave Viene el enganche Que no tiene claro El clamor de algunos Cuidado que si viene Olave El control otra vez El pase de primera Para Hidalgo Muy bien Macelli Que ha clausurado Ha puesto llave Ha comprado todas las llaves De la ciudad Y ha clausurado Ese sector Absolutamente Dai Macelli Que le da con todo Trata y trata Y trata de cerrar Los espacios Por derecha De la defensa Papallera Y lo ha logrado Bastante bien Este partido Dai Macelli Ahí Una estrellita Para ella Sí Candidata Cuidado que Lucha Deporte de la Serena No puede Marín Dice Pablo Caler Codoy Dice Con un 1 a 0 La hacemos Y zafan del partido Claro Con un golcito Claro Obviamente Con lo cual No tiene que hacer Ninguno Se viene La escuadra Alba Están pidiendo El hombre Del maletín Collinao Atención El toque Con Alarcón Estos son tallitas Muchachos Para entretener El partido También Porque se están Jugando cosas Importantes Colo Colo Ogu Quiere ser Por lo menos Puntera momentánea De su grupo Porque es determinante También para Las llaves La primera Juega con la Cuarta del otro grupo Y así sucesivamente Cuidado que se viene Elena Cortés Atención Va corriendo Elena Se demoró un poquito Dudo Claro La toma de decisión De Elena No estuvo asertiva En esta ocasión Cuidado que va recuperando Durán Atenta La saga de deporte La Serena En esta pelota Cifuentes Se proyecta Cifuentes En el mano a mano Con Echeverría Al toque con La Chiche Olave Atención La marca De Carla Pizarro El mano a mano La espera Pizarro Supera Olave Viene Viene el centro Viene el centro La zona del área Me parece que falta El balón Falta 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 El choque Ahí Me parece que fue Alarcono ¿No? Vamos a ver Lo vemos Y lo analizamos La repetición Bala Número 23 De Colo Colo Sangüesa Falta El ataque De Colo Colo Todo Absolutamente Joder Cuidado Casi casi Menos mal que no pasó Mayero lo de Echeverría La revisión Antigua me hizo acordar Una sección De un programa Que es Lo dan hoy Pero yo lo veía La versión antigua El show de goles El acercamiento electrónico ¿Se acuerdan? No Con aquellas cámaras Para ver la jugada Ahí Precisa La acción Tiro libre Para la Serena Está Pizarro Estoy viendo Las parejas Que se arman Ahí en defensa De Colo Colo Y muy marcada Carlita Paredes Cuidado que se viene Hay varios comentarios Interesantes La pelota La tiene Colo Colo La predicción De Cifuentes Viene Anaís Retrocede Busca el pase Lo hace con Alarcón Atención En cara Antonia La Universidad De Concepción Más atrás Con Mancilla Centraliza el balón El juego Con Margarita Collinao Rebota la pelota En Marín Que ha corrido También una Una eternidad El balón Que le queda Mancilla Viene el remate De Mancilla Hinojosa Estuvo atenta Midió el arco Y dijo No la voy a dejar pasar La quiero tomar Llegó Colo Colo en 35 minutos Lo vemos Entonces La número 21 De Colo Colo Intenta Se tira De media distancia Pero estaba Ella Nuestra Paola Hinojosa Lo vio Lo midió Y simplemente La sacó Viene La Serena Cortés Balón exigido Le cora la falta Definitivamente De Cifuentes La persona de Cortés Tenemos lanzamiento Tiro libre Que corresponde A Club de Deportes La Serena Recibe un golpe Ahí Elena Bastante dolorida La jugadora Granate Pero ya está de pie Bueno comentemos un poco Que Valentina Bruna No está En el equipo serenense Y Camila Godoy Como los siete tarjetas Así es Capitana del Club Deportes La Serena En los partidos anteriores Llegó a las cinco Tarjetas amarillas Y por eso Se pierde Este encuentro Viene el tiro libre Para La Serena Muchos preguntan También por Valentina Bruna Valentina Tiene una lesión Me parece A los meniscos Claro Que está esperando Evaluación Para ver si Es operable o no Pronta recuperación Para Valentina Bruna Fue bastante interesante Lo que hizo acá En Club Deportes La Serena Mientras pudo estar Claro Y viene ahora Lazo y Fuentes El centro de rebota Pizarro Ahí la intervención Definitivamente De Claudia Maturana Enviando balón Al tiro de esquina Que corresponde A Colo Colo El tercero El tercero El tercero El tercero Para Las Almas Partido limpio Sin tarjetas Todo ok Buen espectáculo Hasta el momento En el estadio La portada 37 minutos Está acoyinado Para el servicio Viene el centro Cuidado Que la puerta Queda rebotando Estuvo cerca Colo Colo Casi le queda Así Fuentes Involucrada Ahí como centro delantera Centro atacante En esa acción Lo vemos Y lo analizamos Vemos la repetición Una vez más Dayana Maceli Ahí Sacando ese balón Literalmente Está En el área chica Oiga Si coloca Un negocio Candado Maceli Le dirá Espectacular Candado Maceli Si Listo Ya está Ya está La salida de julio La seleccionada chilena Va recuperando Colo Colo Se viene Gisela Pino El toque Cone Mansilla Claro Un partido De resistencia Digámoslo Serena Claro Trata de hacer La táctica De esperar Obviamente En una de esas Alguna transición rápida Puede generar peligro Lo tuvo en un momento Lo decíamos Acevedo En una Contracarga Una recuperación Presión alta Y este es el libreto Deporte de la serena Para tratar de hacer partido Frente a Colo Colo Que digamos Lo es Colo Colo Puede ser uno del equipo Campeón a la Copa Libertadores Uno del equipo Con más títulos En el fútbol Femenino Y que es También equipo Que va Obviamente Está en playoff Y que es Candidata A ganar la corona El juego Por parte de Colo Colo A través de Pino Se viene Gisela Pino que abre Por el portado derecho La proyección de Sangüesa Le pide que se acerque A Acefuentes Toca de primera Acefuentes Con Alarcón Otra vez Retrocede con Pino Están cerrados Los espacios Imposibles Avanzar hasta el momento El balón que retiene Ríos Viene el servicio de Tiare El despeje ahora De Elena Cortés Goleadora de Deporte La serena Que está en el auxilio En la zona defensiva Y ese riesgo dice Cala Pizarro Esencialmente volante De creación Donde sus goles Serán aplaudidos Como sus habilitaciones Y claro Está jugando ahora De central Cala Y ahora tiene que estar atenta Por lo que se viene Colo Colo Por intermedio Hidalgo La marca El mano a mano Con Maseli Ahí no pasa Cuidado que viene El balón Durán Atención Alarcón Que tiene que retroceder Tiene que salir De la zona del área Viene Sangüesa Con el servicio Fase filtrado Está atenta Echeverría Sin embargo Le queda el balón Otra vez A la chichilave Viene Colo Colo Ducha ahora No puede Definitivamente Le da Muy bien Elena Ayudando El auxilio El balón Que está fuera De la cancha Cuarenta minutos Se nos acaba El primer tiempo Cuarenta minutos Y lo Bueno Voy a tomar Tus palabras Carlos Cuidado Espérame un poquito Por lo que se viene Colo Colo Pero está muy atenta Carla Cuidado Que no te compliques Ahí Carlita La salida ahora De Cortés Ahora sí A ver Viene Carla Paredes El auxilio Exigida Trata de dejar El balón En la cancha Sin embargo Recupera Colo Colo El juego de Elisa Durán La proyección Otra vez de Hidalgo El mano a mano Con Macelli No, no encara Nunca El balón la tiene En estos momentos La gente de Colo Colo No Quizá a Colo Colo Le pesa mucho La falta de sus jugadoras Bueno Estrellas Sí Bueno Hay que mencionar A ver si tengo acá el dato Entre otras jugadoras Que no está Mayorinante Pero Urrute Cuidado que se viene Colo Colo No se entendió a la Alcona La idea de Durán Era habilitar a la Alcon Pero se quedó Estática La jugadora A ver Oiga Jusmeria Escaño También jugadora De muchos Muchos años Venezolana De Colo Colo Hace bastante rato Que no está jugando Se está recuperando Me parece Que ya está entrenando Me parece Pero ha tenido Una lesión Muy larga Extensa Sí Pregunta para los hinchas De Colo Colo Que están Muy atentos A la transmisión De este partido Y también Está Mayorinante Fuera Que es una de las jugadoras Que viene de Palestino Junto a la Cote Urrutia Y Nicole Gutiérrez Que también Si no me falla La memoria A veces me genera Algunas confusiones Algunos nombres Jugadoras Etcétera Me corrigen Por favor Muchachos Amigas Nicole Gutiérrez También viene de Palestino Se equivoca Ahora en la salida Colo Colo El balón Que está fuera De la cancha Resistiré Así es Hasta el momento Bueno Vamos Club Deporte En la Serena Vamos Granates Oiga Me están proponiendo Otro emprendimiento Para Maceli Y Carla Pizarro Que se dediquen A A este emprendimiento No sé si decirlo Ya La pelota La tiene collenado Va recuperando Deporte La Serena Aquí puede ser Viene Cristina Julio Juega ahora Con Marim Va encarando Marim El mano a mano Con Tieres Ríos Atención Que ocurre con esta jugada El centro Atención Zona del área No había nadie De Deporte La Serena Claro El resto Haciendo el sacrificio Largo trecho Que han tenido que realizar El esfuerzo extenuante De nuestras jugadoras Papalleras Viene ahora Colo Colo Quiere sacar provecho Del espacio Ahora Elisa Durán Mancilla Por la derecha Ahora se proyecta Largón El mano a mano Con Echeverría Gana La número once De Colo Colo La marca ahora De Pizarro El balón se fue Se fue Se fue el balón Ya Pero sigan más Como dice Un viejo dicho Ya O en dicho Costumbre El último tiempo A la FIFA Lateral para Colo Colo Quedé con Más dudas Que certeza El Segundo asistente Estaba muy cerca De esa jugada Nosotros desde acá Vimos que estaba afuera Pero bueno 43 minutos Casi 44 Viene el centro Para Coyinado Muy atenta Paula Hinojosa Que termina ahí Impactando No hay una falta Que merite tarjeta Sino que un choque Futbolístico Como se dice Balón detenido Tiro libre Para la Serena Lo vemos Y lo analizamos Va entonces La número Veinticinco De Colo Colo Choque de frente Y con nuestra Portera Paola Hinojosa Acá me agota Nicolás Gracias Nicolás Oliva Está entrenando Pero aún no tiene La autorización Yusmeri Ascanio La venezolana De Colo Colo Muy talentosa Viene el juego De Paula Marín Viene Intentado Acevedo Sin embargo Pierde la pelotita Va recuperando Colo Colo Ya estamos En la recta final En 20 segundos Más Tiempo reglamentario En este primer tiempo Cero a cero La cuenta Resultado que Es muy bueno Pero lamentablemente No sirve No alcanza No alcanza No nos alcanza Con este Cero a cero Pero hay que pelar a esto Igual Veo un esfuerzo Estenuante La jugadora de la Serena Vemos ya Algunas jugadoras Agotadas Paredes Mire Corre Lucha Igual Intenta Siente el choque Nada Dice el juez De la contienda El señor Lampa Viene al arcón Vamos Serena Se cumplió a los 45 Dos más Así es Dos minutos entonces Se agregan Ahí A nuestro Tablero electrónico Dos minutos Se juegan Desde ahora ya Electrónico Soy electrónica Viene Maceli Ahí frente a las populares El juego con María Cristina Julio Puede ser esta Para Deporte La Serena Claro Concentradísima La labor Encima Implacable Algunas jugadas Colo Colo Que podemos Para el compacto Después Que ya están preparando Nuestros compañeros Hay un remate De distancia De Sí Hubo varios remates De distancia De fuera del área Pero que Se fueron Bastante Bastante Lejos Me parece Que una llegada Que fue la que tomó La portera Paola Hinojosa Una llegada Al Club Deporte La Serena Que intenta dar Me parece No sé si era Paula Marino O Viviana Acevedo Poquita llegada En este encuentro Pero bastante Entretenido Claro Ya se acaba El primer tiempo Nos quedan 30 segundos De tiempo adicional Sí El último ataque De Colo Colo Varios Comentarios Piden Por favor Habiliten el estadio Para ver a las muchachas Uy Si queda un partido Más Uy Sería Sería lo ideal Sí Cuidado que se viene Ahora El agente De Deporte La Serena Que inicia la carga Se va a acabar El primer tiempo El ataque de Hidalgo Viene Fernanda El toque con Durán El control de Elisa Viene Durán Probó de distancia Muy atenta Pizarro Cuidado que se viene Peligro Está habilitada Sí Está habilitada Colocó la tensión Hay que estar atentas En esta jugada El paso para atrás Para la Chichi Olave El enganche de Olave Viene Le pegó Olave Rasante Termina despejando Maturana Y ahora sí Se cumplió el tiempo Adicionado No, mira el reloj La hora, profe Profe Ahora sí Mira la hora Y ahora sí Cuando se venía Durán El árbitro del partido El señor Franco Lampa Dice Que el primer tiempo Ha finalizado Acá en el estadio La portada De La Serena Por la fecha 14 del campeonato Femenino Caja Los Andes Deporte En La Serena Cero Colocó Cero Nos vamos entonces Al descanso Con este partido Que es muy importante Para las papalleras Tanto también Para Colocó Cero a cero Se mantiene Acá en los pastos De la portada Muy bien Un partido De mucho esfuerzo Mucho traje Tiene físico Esperamos que El segundo tiempo Se mantenga Más o menos La misma tendencia Esto me dice Señor director Vamos a la pausa Vamos a la pausa Entonces Y volvemos Después con menciones Con análisis Algunas jugadas También desde el primer tiempo De esta igualdad Cero a cero Entre Deporte La Serena Y Colocó ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un segundo tiempo que yo creo que Club Deportes se las va a jugar todas, absolutamente todas, porque de ganar este encuentro se estaría salvando momentáneamente del partido de definición. Claro, si gana, alcanzaría los dos, superaría Iquique, le pone presión a las dragonas celestes que mañana juegan frente a Santiago Wanders. Santiago Wanders, el descendido Santiago Wanders, pero Wanders se va a querer ir de esta categoría con la frente en alto. Va a ser un buen partido el de mañana. Claro, y les cuento que en el grupo B, que es importante porque en caso de que Serena termine en el penúltimo puesto es que sabés con quién va a enfrentar en el partido definitorio. Este duelo extra por el tercer descenso, partió por la permanencia, o el duelo de la permanencia. El duelo de la permanencia está perdiendo Cobresal 4-0 frente a la U. Por lo tanto, Cobresal estaría perdiendo también la categoría, se sumaría a Wanders. Serían los dos descendidos entonces... Directo. Directo, claro. Por el grupo A desciende entonces Santiago Wanders, y por el grupo B estaría descendiendo Cobresal. Claro, y ahora debería empezar el partido de Temuco, que es la otra escuadra involucrada en esa zona. Pero en estos momentos Temuco estaría siendo el equipo que estaría jugando el partido por la permanencia, el duelo de la permanencia. Ahora, estaba el Audax, porque Temuco tiene 9, el Audax tiene 12. El tema es que, claro, si gana Temuco y pierde Audax, tendría que ser una diferencia muy expresiva. De goles. A ver, mostramos la tabla. Otro equipo de trabajo muy atento, mi amigo Guapi. Déjale. No, pero tiene que actuar. Ah, claro, pero le... Está de cumplir. Ya, perfecto, ya, después lo vemos. Bueno, pero sumémosle un puntito. Nos vamos a centrar en la parte baja de la tabla. El último ahí que sale, lamentablemente descendido, ya anotémoslo con letras rojas. Santiago Wanders con tan solo 3 puntos. Sumémosle un puntito más hasta el momento para Club Deportes La Serena, porque hasta ahora, con este resultado, llegaría a 9 puntos y no le alcanzaría, no le alcanzaría, perdón, a alcanzar a Deportes Iquique, que tiene 10. En el caso de ganar Club Deportes La Serena, haría 8, 9, 10, 11 puntos. Entonces pasa Deportes Iquique y Deportes Iquique, que juega mañana, debería perder. Y precisamente le toca con el equipo ya descendido, que es Santiago Wanders. Es un partido que no sabemos qué va a pasar. Claro. Acá lo importante es que la Serena haga el esfuerzo y gane. Exacto. Hoy en día, con este partido, Serena se tiene que valer por sí sola. Solamente el resultado del Club Deportes La Serena le ayuda al Club Deportes La Serena. Exacto. Tiene que ganar. Por eso te reitero, tiene que ganar. Este resultado, lamentablemente, no le alcanza para obtener este objetivo que hemos mencionado. Vemos a las jugadoras de Deportes La Serena que están haciendo el trabajo de competencia. Entonces, destaquemos otra gran noticia, porque lo decíamos en un momento en la transmisión Caterine Frey. El hecho de que, lo hemos recalcado durante todo este periodo que hemos hecho transmisión de fútbol, acá en el Estadio La Portada, que la Serena, obviamente, es un equipo bastante jugadoras jóvenes, que yo creo que, obviamente, están haciendo algunas de sus primeras armas, o llevan un par de temporadas en primera división, y claro, uno le avizora un tremendo futuro. Claro. Y tenemos jugadoras que también hay que destacarlas, y esto yo creo que nos genera mucho orgullo y satisfacción. El hecho de que hay dos jugadoras de Deportes La Serena que están en procesos de selección chilena. Así es. Y, bueno, una tercera que es Fernanda Erazo, que también fue llamada al microciclo sub-17, que también es una chica muy joven. Nada, solamente el mayor orgullo tener papalleras en la selección nacional ha sido algo que ha sido muy difícil, especialmente para ellas. Todos sabemos que, siendo equipos de regiones, es difícil que las llamen, es difícil que las vean, pero ellas hoy en día están ahí, están ya en la selección nacional, y esperemos que esto venga para más. Para más chicas de Club Deportes La Serena, para más chicas que también están en el fútbol femenino y en regiones. ¿Qué es lo que se espera? Que se abra un poquito este espectro de jugadoras, que vean a los equipos que vienen de regiones, porque las condiciones son diametralmente diferentes. Claro, y también mencionar que ya, obviamente, yo creo, ojo, yo creo que esto no es por hacer un juicio negativo, para que me comprendan, porque hoy día las jugadoras que están en la selección adulta, en estos momentos las que han jugado mundiales, claro, yo creo que todavía les queda un par de procesos más, pero después hay que buscar renovación, obviamente. Exactamente. En unos años más. Y yo creo que aquí uno ve material que ya están jugando en las principales competencias, y creo yo que en ese sentido uno espera de que cuando ya llegue el momento en que nuestra gran destacada jugadora, Karen Araya, Cristiana Endler, Javier Atoro, que está en este momento en España, en el Sevilla, y cuando ellas ya, por X motivos, dan ese considerado paso al costado, en ese lugar a dudas, ya vamos a tener jugadoras que las van a suplir de muy buena manera. Sí, exactamente. Bueno, Club Deportes La Serena es uno de los equipos, lo decíamos antes, muy, muy, muy joven. Tiene una media de edad de 20 años, 21 años máximo. Estamos hablando que aquí tenemos chicas que tan solamente tienen 15 años y ya están jugando de forma profesional. Lo hemos visto durante todo este campeonato, porque Club Deportes es un equipo bastante joven. Teníamos dos jugadoras más que también tenían 15 años, que estoy hablando de la chica Suazo. O sea, la media era muy, muy, muy joven. De las mayorcitas, un poquito más grandes, estaba hablando de la chica Julio, que son ya jugadoras que ya han tenido una trayectoria un poquito más amplia. La portera también, Paola Hinojosa. Pero, de todas maneras, sigue siendo un equipo muy joven y sabemos que, bueno, que se pueda abrir estas puertas para las jugadoras que vienen a hacer el recambio de esta selección nacional. Claro, es así. Oiga, hay una lamentable noticia en el mundo futbolístico. La había ya visto en redes sociales. Desde acá enviamos la fuerza a la gente, especialmente de Deportes Concepción. Si bien este jugador militó en varios clubes en Everton, Fernández Pial, Tumpa, Sufugaño, Vilense. Una vez quiero, en los 90, yo creo que Wilson, Wilson Friar, el técnico, yo creo que también lo conoció. No sé si alcanzó a ser compañero en algún momento, pero yo sé que más de algún enfrentamiento tuvo, me refiero futbolísticamente, nos referimos a el lamentable fallecimiento de Nicolás Villamil, el arquero, ex arquero de Deportes Concepción, ha fallecido durante estas últimas horas. Así es, ex arquero y referente, ídolo en Deportes Concepción. Exactamente, ahí es donde fue el club donde más destacó. Sí, lamentables noticias. Bueno, un abrazo grande para toda la gente de Deportes Concepción, que lamenta la pérdida de uno de sus ídolos. Claro, el loco Villamil. Que jugó, si no me quedó con Copa Libertadores, también con el Conce. Con el León de Collao, como se conoce el elenco de la región del Bioyo. Vuelven los equipos, Colo Colo, que ya está haciendo el trabajo de reactivación, Deportes La Serena, que se distribuye en sus jugadoras hasta el momento, no se avisarán en modificación. No sé si alcanzamos a colocar, lo tengo obviamente actualizado ya el dato, la estadística, para que mencionemos también, alusivas a este primer tiempo, con pocas novedades, y ustedes lo pueden graficar de la siguiente manera, lo podemos comentar, Catherine, el hecho de que prácticamente no ha habido novedades en ese sentido, no ha habido goles partiendo, pero tampoco ha habido tajetas. 0-0-0-0-0. Claro, pero ahí en los tiros de esquina, que Colo Colo ha tenido 3, hasta el momento. Así es, goles ceros, amarillas ceros, rojas ceros, y tiro de esquina, 0 para Club Deporte La Serena, 3 para Colo Colo. Cuando ya vemos esparcirse en la cancha de la portada, las jugadoras de Club Deporte La Serena, también como Colo Colo. Oiga, Mauricio Barría, saludos. Oiga, qué linda tierra. Castro, Chiloé, la Isla Grande, también nos están viendo, saludo con cariño a la gente del sur, que también nos está acompañando en esta transmisión. No hay cambios, no hay modificaciones por el momento. Yo sé que en Colo Colo dicen, oiga, y la chica Gres y la Cote Urrutia, hasta el momento todavía no son consideradas. Ajustamos cronómetro. Ni siquiera están haciendo trabajo pre-competitivo las jugadoras. Claro, y cuando ya se mueve la pelotita, segundo tiempo, habrá goles, para que sea en el arco... De las rojas. No, el arco de Colo Colo. No, pero un gol de las rojas. Ah, sí, de las rojas, claro. De nuestras granates. Exacto. Recuerden, hablando de granates, hablando de rojas, ingresen a www.tiendagranate.cl y se pueden llevar esta hermosa indumentaria de nuestras papalleras. Por supuesto, tiene todo, absolutamente todo, de Club Deportes La Serena. Ingresen a www.tiendagranate.cl y está todo. Toda la indumentaria de las papalleras. Claro. Acá Jorge Jiménez recuerda a Nicolás Villamil, dice que fue la Libertadores, en el 91 le dejó un penal a Jaime Pizarro. A Nicolás Servando Villamil, que lamentablemente que en paz descansa, hay que decirlo. Falleció en las últimas horas. Ahí, lateral para Club Deportes La Serena. Viene Maceli. La que han dado Maceli, le pusimos ahí con cariño. La Argentina. Corre Paredes, sin embargo llega primero Durán, que no se presta para complicaciones, juega más atrás con Armijo, que hoy día reemplaza a la seleccionada, colombiana Estefán y Castaño. El juego de Sangüesa. Cifuentes. Centraliza el balón con Mancilla. Cruza la mitad del campo de juego. Está custodiada, rodeada la jugadora de Colocorina, sin embargo pierde la pelota. La salida ahora del Club Deportes La Serena. Encara Cortés, el balón que corre Marín. Va avanzando. Tres, avanza Marín. Viene el avance, termina perdiendo la pelotita. Recupera a Durán. El juego. Ha sido interesante lo que ha intentado lograr Paula Marín por el sector izquierda del ataque Papallero. Vamos a ver si en una de esas le sale una. Claro. El balón que tiene, atención, la pelotita. Se viene Hidalgo. Centraliza el balón. Se viene el ataque para Colo Colo. Que me parece que se repite un poco el trámite del primer tiempo. Viene el servicio de Hidalgo a la zona del área. El pivoteo de Mancilla. Adelantada, adelantada. Aler, atenta, Katherine Frey. Al igual que la jueza asistente Claudia Armijo. Que también levanta su banderola y dice, Offside. Así es, completamente anulado. Aunque llegaba ahí a la cobertura nuestra nena Cortés. Para evitar que la jugadora de Colo Colo tomara ese balón. Pero estaba todo invalidado. Viene el despeje de Deporte de la Serena. Viene el servicio. Estamos en la fecha 14. Última fecha de la fase regular. Cuidado que se complicaba la salida. Pero estuvo atenta en el despeje definitivamente. Echeverría y en Vendor Palón fuera de la cancha. Viene el juego de Colo Colo. El balón la tiene en estos momentos. Uy, si hubiera estado una jugadora Serenense cerca. Habría sido recuperación y jugada de peligro. Sin embargo, va saliendo Colo Colo. Atención, el balón la tiene. Cullinado. Viene el balón a su profundidad. Picaba el arcón. Pero Echeverría que ahora dudó. Y terminó perdiendo la pelota. Saque de costado que corresponde a Colo Colo. Lamentablemente ahí Cristina Echeverría. Ya, me enredé. Cristina Echeverría intenta salir por el sector izquierdo. Pero no había absolutamente nadie. Se pierde ese balón. Viene el despeje de Echeverría. El balón que está todavía en terreno Serenense. Recupera Colo Colo. Hidalgo. Fue adicta la banda izquierda. La pared ahora con Durán. Otra vez Hidalgo. Viene el ataque de Colo Colo. Durán que se va. Se va el balón. Ahí lateral que corresponde. Va a ejecutar la argentina. Daí y Ana Macelli en cuatro minutos de este segundo tiempo. Se escucha ahí los gritos del ambiente. El balón la tiene. Atención, la pelota la tiene Niki Sangüesa. Atención, va avanzando por el costado derecho. El control por parte de la proyección de Anaís y Fuentes. El ataque de Colo Colo. Rebotó la pelota en julio. Llega a las manos de la arquera Hinojosa. Para las personas que están llegando recién a la sintonía, a la transmisión. Catherine Uffre. Dígame. ¿Cómo está formando Deporte de la Serena en este segundo tiempo? En portería con Paola Hinojosa. Línea de cuatro con Daimaceli, Carla Pizarro, Claudia Maturana y Cristina Echeverría. Línea media. Viviana Acevedo, Cristina, Julio, Francisca Bacho. Y Elena Cortés. Y las dos muchachas que están ahí en el ataque papallero. Paula Marín y Carla Paredes. Mientras que Colo Colo con Carolina Armijo. Anaís y Fuentes. Tiare Ríos. Gisela Pino, Fernanda Hidalgo. Medio campo para Elisa Durán. Nicole Sangüesa. Tamara Mancilla. Margarita Collinao. Y en ataque Antonia Larcón. E Isidora Olave. Ya le vamos a reiterar después alternativas. Obviamente cambios, posibilidades de modificación. Para el segundo tiempo. Y aquí se viene Durán. Toca para Larcón. Toca la gente de Colo Colo. Durán. Collinao. Mandejo Central. Busca alguien que la pide. Muy atenta a la marca. Ahí la cobertura. Bacho. Viene otra vez el balón. La tiene la gente de Colo Colo. Se viene. Las chicas salvas. En la zona de peligro. Cuidado que viene a Larcón. Se equivocó. Le pegó. Se lo perdió. Se lo perdió Colo Colo. Increíble. Lo que se perdió entonces. Las salvas. Ocasión clara. Lo vemos. Y lo analizamos. Porque realmente era la primera llegada de peligro. Dudó. Ahí la arquera. Ahí. Se lo perdió Colo Colo. Se lo pierde Colo Colo. Sale la portera. Papallera. Paola Hinojosa. Y queda muy a destiempo. Porque ese balón. Con el rebote. Con el cabezazo que le da a la jugadora de Colo Colo. Sale muy alto. Y la jugadora. Me parece que fue Olave. Es bajita. Paola. No alcanza a llegar a ese balón. Le queda a la jugadora de Colo Colo. Y le da afuera. Claro. Fue Olave. Definitivamente. La que desaprovechó una clara ocasión para Colo Colo. Esto en seis minutos. En este segundo tiempo. Cuando se viene Marín. Luchaba Marín. El repeque parcial. Ay Cortés. Que toca. Pudo haber hecho algo mejor ahí. Sin embargo. El balón le queda a la seleccionada Julio. En el remate de Cristina. Rebota en Mancilla. Me da contra. Ay. Qué bien Day. El día. Sí. Otra vez recupera Colo Colo. Se torneó de la cancha por intermedio de Mancilla. Collinao. Abre por la derecha. La proyección de Anaís y Fuentes. La diagonal. Abre por el restado derecho. Collinao. Que centraliza con Durán. La marca de Bacho. La persecución en ese sector de la cancha. Hidalgo. Supera la marca de Acevedo. Viene Hidalgo. Centraliza la pelota para Larcón. Más atrás para Mancilla. Toca y triangula. Colo Colo. El equipo de Lucho Mena. Viene Durán. Viene la apertura por el lado izquierdo. Miki Sangüesa. ¿Quién más? ¿Quién más que ella? Dayana Macelli. En el despeje lateral. La argentina Macelli. Ha sacado todo el día de hoy. Claro. El valor la tiene ahora. Otra vez se viene el ataque por Intermedio Hidalgo. La Serena defiende la pelota. No, una esa, una contra. Puede ser. Cuidado que se viene otra vez Olave. El toque más atrás con Mancilla. Viene el enganche. Toca. Viene la chicha Olave. El control de Olave. Juega ahora. Otra vez con Hidalgo. Cierra los espacios de Puerta de La Serena. Buscan ahí el toque preciso. Algún espacio. La gente de Colo Colo. Viene Fernanda. Hidalgo en el centro. Atención. Punto penal. Excepcional. En el manotazo. Porque estaba lista Sangüesa para aplicar el golpe de cabeza. Y definitivamente. Hinojosa se queda con la pelota. Cuidado que se viene collinado. Gol. Gol. De Colo Colo. Gol. De Colo Colo. Intentó. Tuvo el espacio. Le pegó. Margarita Collinado. Minuto 9 del segundo tiempo. Y se abre la cuenta. Acá en el estadio. La portada de La Serena. Ahí está Collinado. Y es el 1 a 0. Para la escuadra de Colo Colo. Luego de una tremenda tapada de Paola Hinojosa. Quedan los espacios. Queda ese rinconcito. Para que pueda pegarle la jugadora Collinado de Colo Colo. Y anota el primero esta tarde. 1 a 0 para Colo Colo. 0 para Club Deportes La Serena. Ahí está consignada. Entonces. Habían tenido un remate en el primer tiempo. Colo Colo. A través de Mancilla. Sabía que era difícil entrar a la zona del área. El remate de distancia. Aunque decirlo. Bien colocado. Muy bien colocado el remate. Quizás no tanta potencia. Pero. Pero. Muy bien colocado abajo. La estirada de Hinojosa. Nada pudo hacer. Está ganando Colo Colo. Entonces. Acá en la portada. 1 a 0 frente a La Serena. Se intentó sacar ese balón. Se intentó. Porque. Lo hemos visto durante todo el partido. Club Deportes La Serena. Ha intentado. Por todos lados. Evitar que Colo Colo le haga el gol. Lamentablemente. Un tiro lejano. Un tiro muy bien colocado. Anota el primero entonces. Para Colo Colo. Claro. Era difícil. Intentaron. Buscaron varias fórmulas. La jugadora salva muy bien. La defensa de Porte La Serena. En esa táctica. En ese planteamiento. Pero. Bueno. Llegó el gol. De Colo Colo. Entonces. Se pone en ventaja en la cuenta. A través de Collinado. Viene el ataque. De Colo Colo. Otra vez se viene Olave. Contró el juego con Durán. Proyección de Cifuentes. Quiere encarar a Anaís. El mano a mano. Ahí la lucha. Con Echeverría. Retrocede. Toca. Otra vez. Y viene Durán. La marca ahora. Vamos. De Marín. Casi intercepta la pelota. Acevedo no puede. Va recuperando Tiari. Ríos. Collinado. Juega ahora con Durán. Va a probar Durán. Le gustó la fórmula. Colo Colo. Le gustó la apuesta del remate. De distancia. Ahora lo hizo Elisa Durán. El balón que se va por sobre el travesaño. Sí. Intenta una vez más. De media distancia. Es la fórmula que ha intentado Colo Colo. Lo vimos también en este primer tiempo. Que buscando desde distancia. Intenta llegar al arco de Paola Hinojosa. Según los datos que manejo. Cuarto gol de Collinado. Cuarto gol de Collinado. Lo anotamos entonces. Claro. Y bueno. A luchar nomás. Jugadoras de Deportes de la Serena. Intentarlo. A competir en este partido. Tenemos lateral ahora para el Club Deportes de la Serena. Está Macelli. Y la Argentina para el servicio de mano. Obviamente la fanaticada Colo Colina. Contenta. Dicenos saber. En redes sociales. Ahí donde estamos transmitiendo. A través del Facebook. Estamos en Twitter también. En YouTube. Llevando en el palo ustedes el fútbol femenino. Caja Los Andes. Fecha 14. De acá desde el estadio. La portada. La Serena que está perdiendo. Y con este resultado. Catrin. Lamentablemente nos vamos al partido de definición. Con este resultado Club Deportes se queda con 8 puntos. No alcanza Deportes Iquique. Y vamos a ese partido de definición que por el momento. Por el momento. Dado que va perdiendo me parece 4-0 Cobresal. Estaríamos yendo al partido de definición con Temuco. Con Temuco. La escuadra de la región de la Araucanía. Cuando vemos esta. Lo vemos. La analizamos. La falta definitivamente. De Carla Pisa. Claudia Maturana. Perdón. Claudia Maturana. Sobre. La Chicholave. Así es. Falta entonces. Tiro libre. Para Colo Colo. Así es. Con el. Un poco más abierto. Más corto. Como se dice. Ese lanzamiento. Entonces. Costado izquierdo. Para. El. Tiro libre. Para la escuadra Alba. La preocupación de la arquera. La inquietud. Por parte de. Hinojosa. Esperando. Obviamente. Estar atenta. En esta jugada. 13 minutos. Nos acercamos ya. A la hora de partido. Acá en la portada. Miren el servicio rasante. Cuidado. La sacaron de la raya. Estuvo atenta. Pizarro. Para sacar la pelota. Tenemos la retiración. No alcancé a presentar. Julio. 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 Julio la sacó de la raya. Sí. Tenemos la amarilla para. Dayana. No. Para la número 2 de Club Deportes. La serena para Paula Marín. Perfecto. Mientras vemos la repetición. Sí. Falta de la número 2 entonces. Se gana la primera tarjeta amarilla de este encuentro. Paula Marín. A ver si el director le pide un favor. De nuevamente repetir la jugada anterior. Se prepara la número 4. Elisa Durán para el tiro libre. Claro. Tenemos el tiro libre para Colo Colo. Entonces. Aproximadamente unos. 20 metros viene Durán. El remate por sobre el travesaño. Nos vamos al saque de fondo. Ya llegamos a la hora de partido acá en la portada. Ya. Vemos la reducción. Quiero saber quién es la jugadora que intervino. El centro. Alarcón. Y Julio. Así es. Definitivamente. Intervino Alarcón. Toca la pelota a la ex jugadora de la UDEC. Y posteriormente la seleccionada. Mira. Está motivada Julio. Ahí también. Julio que va a estar después de la próxima semana entrenando con el equipo de Jusceles de Lier. La selección chilena que va por frente a Uruguay. Mientras nosotros celebramos el 18 de septiembre. Ella va a estar ahí concentrada con la selección chilena. Exacto. A cuidarse muchachos. A cuidarse muchachos para el 18. Por favor. Viene Hidalgo. Viene el centro. Cuidado que es hora. No puede llegar Pizarro. Si estuvo atenta en el auxilio Maturana. No pueden encontrar ahora el puerto de la Serena por intermedio de paredes. Va recuperando Hidalgo. Ahora para Colo Colo. Pino. El toque cortito con Thierry Ríos. Prácticamente toda la Serena en terreno propio. Arriegada. Quiere encarar. Arriegada. La marca de Echeverría. Se realiza la pelota ahora. Se viene el juego. Era Sangüesa. Collinao. La goleadora exclusiva que tiene el partido. El toque para Sangüesa. ¿Le va a pegar? No. El pase filtrado para Alarcón. Pero está muy atenta Echeverría. Recordar que este martes. Martes ya. Este martes. Vuelve el público a la portada. Porque vuelven los hinchas papayeros. Los hinchas del Granate. Recuerden mantener el buen comportamiento. Respetar las medidas sanitarias. Y por supuesto. Tener un poquito. Cuidado que se viene. Correa. Apareció ahí. Me pareció que apareció Sangüesa. Definitivamente. Sí, Nicole. Sangüesa. Casi, casi. Colo Colo. Que se acerca al segundo. Así es. Una buena tapada ahí de Paola Hinojosa. Lo intenta Colo Colo una vez más. Claro. Y se viene cambio en Deportes La Serena. Lo consignamos. Así es. Ya está entonces hecho el cambio. Sale con la número 2 Paula Marín. Ingresa con la número 19. Chaisa Maureira. Está el cambio ya. El cambio en 18 minutos. Primera modificación del partido. Maureira por Marín. Que al igual que el resto de sus compañeros. Especialmente en la faceta defensiva. O perdón. Ofensiva. Tuvo que hacer el traje en el esfuerzo. Una extenuada Dayana Vaselli ahí. Que acusa un golpe. Pero ya está de pie. Sí. Ha hecho un trabajo muy físico hoy día La Serena. Digámoslo. El contener. El evitar. Eso requiere mucha concentración. Y también mucho esfuerzo. Hay muchos jugadores que están ahí todavía. Con alguna batería. Para seguir luchando. Se venía por ejemplo Acevedo. Que también ha tenido que hacer harto. Traje en la parte defensiva. Y ahora. Que provoca un saque de costado. Que corresponde a Deportes de La Serena. Ahí está Maselli. Viene listo el servicio de manos. Le piden más adelante. Viene el despeje de Durán. El balón que queda. Acevedo. Recuperación ahora por parte de Mancilla. Colinao. La goleadora que tiene el partido. El servicio. El sector medio de la cancha. Va recuperando La Serena. Por el intermedio de Maturana. Viene otra vez. La escuadra de Deportes de La Serena. Acevedo. El juego pone Cristina Julio. Se viene Julio. Otra vez se busca. Colo Colo. Perdón. Deportes de La Serena. Era el equipo que atacaba. No llega Bacho. Si lo hace Colo Colo. En el sector medio de la cancha. Cuidado. Que el balón le queda. Maureira. ¡Oh! El remate de Yaisa Maureira. La arquera Carolina Remisco. Se queda con el balón. Llegó Deportes de La Serena. En 19 minutos del segundo tiempo. Así es. La recién ingresada Yaisa Maureira. La intenta desde lejos. Lamentablemente ese balón llega a las manos de la portera de Colo Colo. Mientras que Elena Cortés le dice. ¡Dámela, dámela! Le recrimina un poco a la recién ingresada. Pero intenta Club Deportes La Serena. Y se viene Cifuentes en la contra para Colo Colo. Centraliza con Alarcón. Retrocede. La marca de Cortés gana. Alarcón quiere encarar. Quiere pasar ahí. Entre varias jugadoras serenenses. No, al final retrocede. Cifuentes. El balón que tiene ahora. Mancilla viene para la profundidad para Blame. Estuvo muy atenta. Y Nojosa se queda con el balón. La arquera de Club Deportes La Serena. Cuando ya estamos en 20 minutos del segundo tiempo. Gana Pino. Julio en el despeje. Estación va corriendo Maureira. Pero llega la arquera Armijo que va saliendo. Cuidado que se complica la salida. Va recuperando. Atención Acevedo. Si viene Acevedo. Esta puede ser interesante. Acevedo que centraliza la pelota. Maureira. Lucha pero no pudo. Definitivamente se queda con el balón la Niki. Sangüesa. Nicole Sangüesa. Salida de Colo Colo. Cifuentes ya en terreno granate. El juego ahora con Antonio Alarcón. El mano a mano con Pizarro. Línea de fondo. Muy bien. Acevedo Ría. Ahora se equivoca Pizarro. Miren el remate. Por parte de Anaís Cifuentes. El balón que se va fuera de la cancha. Repone desde el fondo Deportes La Serena. Se prepara un cambio en Colo Colo. Se preparan varios. Cambio estoy viendo desde acá. Desde las alturas. La número 14. La chica Gres. La seleccionada nacional. Está lista en un costado. Preparándose para ingresar. Así es. Toca la pelota Hidalgo. Aguilateral que corresponde a Club de Deportes La Serena. Viene el servicio de Macelli. Estamos acá en el estadio. La portada. Fecha 14 del campeonato femenino Caja Los Andes. Una falta Acevedo. Se cobró la falta. La infracción de Acevedo. En la persona de Tierra Ríos. Tierra Libre. Que corresponde a la escuadra colocolina. Vemos a Gres. Así es. También se prepara con la número 9. La Coturrutia. Las dos goleadoras del cacique. Toda la carne a la parrilla. Colo Colo. Aprovechando que estamos ya cerca de las festas patrias. Yo que quiero hacer dieta ya. La pelota la tiene. Se viene Sangüez. El control de Sangüez abre por la derecha. Para Sifuentes. Tiene espacio. Tensión. Sifuentes le pegó. La pelota pegó en el palo. Pero el que afirma la red atrás. El balón. Que llega a la escuadra de Colo Colo. En 22 minutos. Otra vez tu. Espacio Sifuentes. Otro remate más. Me parece que es el segundo. Seguido por parte de la lateral Colo Colina. Así es. Vemos mientras la repetición. Intenta llegar Colo Colo por el sector derecho del ataque. Muy lejos ese balón. Cerca del arco. Pero no le dio buena. De buena manera. También se prepara la número 17 días. En Colo Colo. Claro. Y las hinchas. Se hace sentir. Con los cambios. Se hace sentir con los cambios. Se entusiasman ahí con los ingresos. Y también se viene Valentina Díaz. También debe jugar de mucha experiencia en Colo Colo. Viene la salida ahora de las albas. 23 minutos. Está ganando Colo Colo. 1 a 0. La Serena lamentablemente con este resultado queda en la séptima posición. Por ende, tiene que jugar partidos. Y de vuelta por la permanencia. Por el momento con Temuco. Así es. Se viene entonces un viaje a Temuco. Por este partido de definición. Cuidado. Muy bien. Atenta. Ahora recupera la pelota. Deporte La Serena por intermedio de Pizarro. Servicio. Corre Maureira. El mano a mano. Atención con Durán. Más rápida la jugada de Colo Colo. Despeja. Rebota la pelota de Maureira. Y me parece que ahora sí se vienen las modificaciones en las albas. Así es. Anotamos entonces el primer cambio. Sale la número 4 en Colo Colo. Elisa Durán. Ingresa la número 9. Sale la número 25. Margarita Collinao. Ingresa la número 14. Javiera Gres. Y vamos a ver el último cambio. Ahí consideramos el primero, muchachos. Para que la gente, los amigos, amigas del fútbol femenino están. Entonces sale la número 15. Anaís Cifuentes. E ingresa la número 17. Valentina Díaz. Ya, ahí está. Ese es un cambio. María José Urrutia por Durán. Así. La segunda modificación es. Gres por. Collinao. Por la número 25. Margarita Collinao. Autora del gol. Claro. También en el minuto 25. Ahí está. Ustedes lo ven en pantalla. Y finalmente. Número 17. Valentina Díaz por. Anaís Cifuentes. La número 15. Puesto por. Puesto por puesto esa modificación. Ambas son laterales de derecho. La salida de Hidalgo. El toque ahora con la. Pese a la estatura de Gres. Tiene muy. Extraordinario juego aéreo. Y lo demostró frente al Morring. Por ejemplo. Por ejemplo. El otro día en el Estadio Monumental. La cota de Urrutia. Se viene María José. También la olímpica. Viene el juego. Abre por la derecha para Valentina Díaz. En cara a la marca. Adelena Cortés. El duelo ahí por cerca al Madrid del córner. El centro no alcanzó a salir. Apareció la primera intervención. En la zona del área por parte de Urrutia. El balón que se va fuera de la cancha. Mostró sus credenciales. Una de las goleadoras de Colo Colo. Así es. Llega Colo Colo. Y ya muestra. Lo que ingresó. Luis Mena. Se le va muy 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 por encima del arco. Ala del Rey que decía. No repitieron el gol. Aquí le damos en el gusto amigo Ala. Ahí está. El remate de Collinao. Que es la única cifra del partido. Esto fue en el minuto nueve. Del segundo tiempo. Sí. Un remate muy ajustado. Y anota el primero para Colo Colo. Y Urrutia que también quiere su anotación. Pero rebota la pelota definitivamente en Pizarro. Viene el cambio de sector. Ahí lateral para la escuadra de Colo Colo. La salida de Durán. Javiera Gress. Viene Javiera. Centraliza la pelota. Quiso combinar con Sangüesa. Interrumpió a media. Nomás Acevedo porque otra vez recupera a Gress. Rechaza o parcial ahora por parte de Maturana Claudia. De 5 a 5. Se fue ese balón. Viene. Viene la recuperación ahora por parte de la gente de Colo Colo. En terreno propio. La arquera Armijo que juega cortito. El avance ahora a través de Nicole Sangüesa. Hidalgo. Control de Macelli. Uy. Perdió el balón ahora con Gress. El mano a mano. Otra vez le queda el balón a Gress. Rebutó en Macelli. Lucha. Pide falta. El esfuerzo ahí. El duelo de las 14. Gana la Colo Colina. Mansilla. Le enganche. Supera la marca de Maureira. Arguella central de la cancha. El juego por parte de Pino. Abre por el centro derecho la proyección de Díaz. Gana con golpe de cabeza. Echeverría. Olave que evita que salga. Quiere apuro. Colo Colo busca el segundo. Viene el toque de Tabansilla. Durán. Ríos. Sangüesa por el lado izquierdo. El control. Viene Sangüesa. Balonazo en profundidad. Despeja. Macelli. El balón que le queda a Mansilla. Otra vez Gress. Dominio de Colo Colo. De balón. Pero el marcador solamente es 1 a 0. Viene Elisa. Durán. El juego con Urruti. El enganche. Termina sacando la pelota definitivamente. A medias. Pizarro. Lucha Julio. Otra vez tiene el balón Colo Colo. El cambio de sector. El control ahora por parte de Hidalgo. Se viene Fernanda. El mano a mano con Acevedo. Toca cortito ahora con Alarcón. Sangüesa. Gress. Triangulación de Colo Colo. Entrada al área. Buena jugada. Atención. Se viene el remate. El centro. Segundo palo. Por parte de Sangüesa. Para cuidado. Que viene el segundo. Alarcón. Gol. De Colo Colo. Apareció Alarcón definitivamente. Tras el pase. La asistencia de Olave. Y en 30 minutos del segundo tiempo. Llega el segundo tanto. Colo Colo 2. Deporte. La Serena 0. Lo vemos. Lo analizamos. Asistencia de Olave. Para la anotación de Alarcón. Así es. La tenía Sangüesa por el sector izquierdo del ataque. Se la pasa entonces a Isidora Olave. Isidora que ve que está sola. Absolutamente sola. Alarcón. Bajo los tres palos. Solita. Lista. Para anotar el segundo de Colo Colo. Dos para Colo Colo. Cero para Club Deportes La Serena. Sí. Lamentablemente. Hay que seguir luchando igual. Hay que seguir compitiendo. Estamos en 30 minutos del segundo tiempo. Por supuesto. Hay que seguir compitiendo. Sabemos que este no va a ser el último partido para Club Deportes La Serena. Se viene un partido de definición. Se viene un partido de vida o muerte. Se viene un partido que todos los papalleros queremos estar. Ahí se venía Cortés cuando vamos a consignar. Entonces reiteramos la... Ahí está. Antonia Alarcón entonces. Autora del segundo tanto. Tiene ahora Colo Colo. Tiene espacios para avanzar. Viene Isidora, la chiche Olave. Olave que centraliza la pelota para la chica Gres. Otra vez devolución con Olave. Levanta la cabeza Olave. Zona del área. Intentaba la conautora de la segunda cifra. Cuidado que pierde la pelota. Le queda Urrutia. Remató Urrutia. Rebota en Echeverría. Y nos vamos. A un nuevo tiro de esquina que corresponde a la escuadra visitante. Así es. Un nuevo tiro de esquina entonces para Colo Colo. Va a servir ese balón. Me parece que es la número 16. Y mientras se prepara un cambio en Club Deportes La Serena. Sí, mueve las pies al tuta Wilson Frey para llegar al descuento. Cuando vemos a Hidalgo que se cambia de perfil para el servicio de Banderín costado derecho. Se prepara en Club Deportes La Serena, Mayerly Aguilera con la número 10. Perfecto. Viene el servicio de Hidalgo. Atención. Punto penal. Intentaba Urrutia pero le comete falta. Puro penal. Puro penal. Cobro penal entonces cayó. Me parece en otro. Ahí cerca de la jugada. Pino. Me parece que eso es lo que cobra. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la repetición. No, no, no. No se alcanza a apreciar acá. No podemos decirlo. Lamentablemente. Me parece que es una jugada muy de fútbol. Muy del choque propio que hay dentro del área. Se demoró mucho en cobrar el penal. Por eso quedamos asombrados. Penal entonces para Colo Colo. Está la Cota Urrutia. Viene la Cota Urrutia. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Minuto 33 apareció la goleadora María José Urrutia mediante lanzamiento penal. Y es el tercero para las albas acá en el norte. Tres para Colo Colo. Cero para Deporte La Serena. Anota entonces la número 9 de Colo Colo mediante tiro penal. La Cota Urrutia anota el tercero. Y anotamos entonces el cambio en Club Deporte La Serena. Sale nuestra otra seleccionada con la número 15, Carla Paredes. E ingresa con la número 10, Mayerly Aguilera. Entonces, Aguilera por Carla Paredes con la número 15. Paredes. Ahí consignamos, muchachos, los datos del gol y también el cambio. Ahí está el cambio primero. Aguilera por Paredes. Segunda modificación de Deporte La Serena. Esto es en el minuto 34. Se vienen dos cambios en Colo Colo. La consignamos también ahí como dato estadístico especialmente para nuestros amigos que escriben también. Los que cubren, siguen el fútbol femenino. Por supuesto, es importante aquello que obviamente le dan difusión a la competencia. También nosotros lo apoyamos con las estadísticas. Balón de Tendido. Se vienen dos cambios más en Colo Colo. Así es, con la número 2 se viene Oses y con la número 20 Segura, que ya están al borde de la cancha. Segovia viene. Segovia. Segovia. Ya, se vienen los cambios ahora en Colo Colo. Se acerca el árbitro ahí al línea. Hay algún reclamo por ahí, el árbitro. Compromiso que conversa con el técnico Wilson Frey. Un compromiso que ha sido bastante tranquilo. Para ambas bancas. Hay una María solamente. Así es. Para más... Para Paula... No, para Paula Marín. Ah, de veras, perdón. Ahí están. Y se vienen los cambios. Oses. Por Pino. Y Mancilla por Segovia. Segovia por Mancilla. Así es. Entonces anotamos los cambios. Perdón. Espérenme un poquito. Voy a hacer la corrección en el cambio. Para... Ahí tenemos una modificación en Colo Colo. Oses por Pino. Entonces, minuto 80 de partido. Y Segovia por Mancilla. Cuando se viene Hidalgo, la marca de Mazzelli. Para mí, rescatarlo, iría. Así es. Falta en contra de Mazzelli. Me parece que le alcanza a pisar la jugadora de Colo Colo. Cobra el árbitro del encuentro. Tiro libre. Defensivo para Club Deportes La Serena. Y ahí está la otra modificación para Colo Colo. Lo que la vamos a dar a conocer en la gráfica correspondiente. El ingreso de Segovia por Mancilla. Ahí está. La modificación. Ya hizo las cinco modificaciones Luis Mena. Por lo tanto, con estas jugadoras termina el compromiso. Que lo gana 3 a 0 acá en el estadio La Portada. Colo Colo que por el momento es líder de ese grupo. Eso se tiene que esperar mañana la suerte de Mornin que juega frente a las almirantes de Arturo Fernández Vial. Sí, según los datos que nos dan la hinchada de Colo Colo a la jugadora Gress. Le falta un gol para ser la goleadora del campeonato. Aún a la falta del partido de Santiago Mornin. Cuidado que se viene Díaz en centro. Atención, Arco. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Otra vez doblete para Antonio Alarcón. Alarcón que aparece con golpe de cabeza. El centro por el sector derecho de Valentina Díaz. Y en el centro hay prácticamente punto penal. Alarcón aplica golpe de cabeza. Y es el 4 a 0 para Colo Colo. Frente al Club de Deportes de la Serena. Así es, Valentina Díaz que ha intentado de todo por el sector derecho de su ataque. Una vez más Alarcón está sola, sola, sola. En el área papallero. Y nada más. Cabezazo y a cobrar el cuarto para Colo Colo. Cuidado que se viene al revés Colo Colo en el centro. Alarcón, Urrutia. Alarcón. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Me parece, tengo la duda. Si es autogol. Aquí lo vamos a aclarar con la repetición. Es que no hay bastante difusión en decir. La vemos y la analizamos. Y aquí resolvemos la duda. Porque es el 5 a 0 para la escuadra de Colo Colo. Es autogol, ¿eh? Es autogol. De Maturana. Sí, de Claudia Maturana. Lamentablemente intenta todo para sacar ese balón. Pero estaba ahí la jugadora Alarcón de Colo Colo que le dificulta la salida. rebota en ella misma. Y se anota entonces el quinto para Colo Colo. Oye, los últimos minutos de Colo Colo, lamentablemente, lo decimos obviamente apoyando a la Serena, ha mostrado su contundencia la escuadra visitante para quedarse con la victoria en este partido. Lo decíamos, metió toda la carne a la parrilla Luis Mena. Hizo ingreso de las jugadoras más importantes que tiene Colo Colo. Y lo ha demostrado tanto en la cancha como en el marcador. Y bueno, ya obviamente con esto Deporte de la Serena termina efectivamente en el séptimo lugar. Tiene que jugar partido de permanencia, duelo de ida y vuelta. Que obviamente se va a saber los próximos días. Hasta el momento sería, bueno, yo creo que va a ser efectivamente con Deporte de Temuco. Cuidado que viene el remate de Julio. El remate, el disparo, se va fuera de la cancha. Saque de meta entonces que corresponde a la escuadra Colo Colina. Sí, cuando ya estamos en los 40 minutos, cuando ya no queda nada para terminar este encuentro, podemos decir que no dejó de luchar Club Deporte en la Serena. A pesar del resultado tan abultado que solamente se dio cuando Colo Colo hizo ingreso de estas jugadoras que son muy importantes para ellos. La verdad que Club Deporte lo intentó. Luchó, precisamente no logró llegar lamentablemente al gol. Pero tenemos una nueva oportunidad. Que es este partido de definición. Y Club Deporte lo va a dar todo por el todo. Claro, cuidado que se viene Deporte de la Serena. La contra ahora, la recién ingresada Aguilera. Centraliza el balón, intenta Acevedo. Hay que decir que ha hecho un esfuerzo muy incomiable de jugar Deporte de la Serena. Especialmente el primer tiempo en lo físico, en lo táctico. Pero lamentablemente, en el segundo tiempo, Colo Colo. Marcó diferencia y ahora se viene el rute otra vez. La Cote, atención, la marca de Maturana. Viene la Cote, el centro, segundo palo. Maceli, cuidado que se enreda. Supera el balón. Antonio Alarcón. Viene otra vez el Colo Colo. Que va por el sexto. El juego ahora de Hidalgo. Centraliza la pelotita. Olave, se viene Olave. Olave, avanza Olave. Quiso habilitar a la jugadora Alarcón. Maceli, no da más. Maceli, sí. Tremendo, tremendo. Aprovechemos, señor director, la detención. Les cuento que CEMUF es el centro de salud con enfoque integral en las diferentes etapas del desarrollo del ser humano. CEMUF, centro de la mujer y la familia. Visita en el www.cemuf.cl Tus envíos en la Serena y Coquimbo ahora son más rápidos, seguros y económicos. Con Envías Cargo, búscalos en www.enviascargo.cl Y en Estelarbet.net podrás disfrutar de resultados pronósticos y actualidad deportiva. Estelarbet, sponsor oficial del Club de Deporte de la Serena Femenino. Y les cuento que en los 54 anotó Cullinado, los 1 a 0. Fíjate que ahí era el partido, claro, Dominio Colo Colo, tenía mal balón, pero el marcador estrecho. Y fíjate que en los 75 al arcón, en los 78 rutia, en los 83 al arcón y en los 84 el autogol de Maturina. O sea, Colo Colo en 9 minutos se hizo 4 goles. Claro. Y se viene el cambio entonces en Club Deporte de la Serena. Sale una de las guerreras. La guerrera que vivía las sacó todas. Diana Baceli con la número 6 e ingresa con la número 9, Valeria Barraza. Perfecto. Ahí está la modificación. Nada más ya, Diana. Sí. No, y varios jugadores que sintieron el trajín, el esfuerzo. El cambio en 89 minutos. Queda poco para que finalice el partido acá en el traje de la portada. Ahora pensar en el partido de la permanencia. Cuidado que se viene otra vez Javiera Gres. Probó. Gres, anótala. Gres. La cincha de Colo Colo dice falta el gol de ella, la que vemos en pantalla. Saque de fondo para Deporte de la Serena. No, se ve agotada nuestras guerreras. Han luchado en este partido. Por eso les digo. ¿Y por qué explico? Porque dieron batalla. O sea, hasta el 75 el marcador era 1-0 solamente. Claro, ustedes dirán, a lo mejor el que está llegando recién a la sintonía, dirá, siempre estuvo en ventaja. No, el primer gol fue en el segundo tiempo. Sí, un muy buen primer tiempo de la parte defensiva del Club Deporte en la Serena que aguantó todos los embates de Colo Colo. De hecho, llegó muy, muy poco y la mayoría de las tiros fueron de media distancia. Claro que sí, la pelota la tiene ahora Antonia, que ha hecho dos, ha convertido dos en esta jornada. Alarcón llega a línea de fondo, el centro, rebotó definitivamente en Pizarro y posteriormente en la recién ingresada Barraza. Y se cumplió los 45 ya. Así es, anotamos los 45 y se suman dos minutos más en este partido cuando hay tiro de esquina para Colo Colo. Y se acerca ahí la jugadora con la camiseta número 23. Nicole Sangüesa. Viene entonces el lanzamiento de banderín para... Las Albas, que por el momento son líderes de su grupo en la zona A. Se arman las parejas. Le llaman la atención después de la contienda. El tiempo avanza ya. Ya llevamos 30 segundos de los dos añadidos. Viene el servicio, atención. El centro de Sangüesa, el despeje de Elena Cortés. También de buen trajín defensivo. El juego ahora por parte de Hidalgo. Últimos instantes del partido acá en la portada. Viene el servicio, viene el pivoteo por parte... Intentaba ahí la gente de Colo Colo. Era Segovia. Se viene la chica Gres para Urrutia. Atención, viene Urrutia. Urrutia le pegó. Se lo perdió la cota a Urrutia. Se lo perdió Colo Colo. Era el sexto para Las Albas. Afortunadamente no estuvo fina la atacante Colocolina. Así es. Pase de Gres para Urrutia. Urrutia que simplemente le da con todo ese balón. Se va por la cara, por el costado del arco. No pudo ser el sexto para Colo Colo. El balón la tiene Maureira. Busca el ataque. La pedía Aguilera. Sin embargo intercepta Thierry Ríos. Que gana en doble instancia el balón. Juega con Valentina. Díaz. Le engancha de Díaz. Urrutia. Pierde la pelotita. Sin embargo le gana a Aguilera. Ya estamos en la recta final del partido. Ya se van a cumplir los dos minutos adicionales. Acá en el estadio la portada. Ficha 14. Del femenino Cajalos Andes. El balón que tiene. Y se acaba el fútbol. Se acaba el partido acá en el estadio. La portada. Lamentablemente Deporte. La Serena. Luego de luchar. Luego de hacer resistencia. En el primer tiempo termina cayendo por cinco goles. Es a cero frente a Colo Colo. Clasificada a los playoff. Mientras que Deporte. La Serena. Piensa. No termina la temporada para Deporte. La Serena. Así es. Piensa en el duelo. En el duelo de la permanencia. Lo más probable. Yo diría que un 99,999%. Deporte. Este muco. Sería su rival. En ese partido. Llamativo. Interesante. Donde las muchachas lo darán todo. Se termina el campeonato para Club Deporte en La Serena. Se cumplen las fechas. Y nos quedamos con ocho puntos. Muchos más puntos de lo que hicimos en el campeonato pasado. Se luchó. Se dio todo para que Club Deporte en La Serena pudiera ganar su primer partido histórico. Para anotar su primer gol en el profesionalismo. Más que nada. Hoy en día lo que quiero decirle a los hinchas papalleros es aplaudir a este grupo de muchachas. Que lo dieron todo. Absolutamente todo por mantener la categoría. Lo hicieron. Club Deporte en La Serena hoy en día se mantiene en la categoría esperando un partido por la permanencia. Esperando ese partido que va a ser trascendental para Club Deporte en La Serena. Mientras que Colo Colo vive la otra cara de la moneda. Vive siendo punteros. Esperando esos playoff que lo pueden llevar a una copa internacional. Que lo pueden llevar a ganar otra copa más nacional. Pero por lo que a nosotros nos respecta Club Deporte en La Serena lo dio todo. Y lo va a seguir dando todo porque desde ahora ya a dar vuelta a la página. Porque se viene un partido muy importante. Claro que sí. Vamos al compacto. Repasemos los mejores momentos que dejó este partido acá en el estadio. La portada. Agradecemos a toda la gente que nos siguió en esta transmisión. Ahí está el compacto. Vemos el inicio de las acciones. Decíamos, el dominio fue de Colo Colo. Obviamente. La Serena propuso obviamente un juego esperando. Tratando, tratando en una de esas en la contra que puede generar. Cuando vemos una falta cortés. Dentro de algunas acciones. Aquí está el remate de Mansilla. Que fue para mí la jugada del primer tiempo de Colo Colo. Y contiene bien en toda la instancia Paula Hinojosa. Después viene otra. El centro de Hidalgo. Que quiso buscar. Acoyenado. Y el choque con la arquera Hinojosa. La falta. Eso fue el primer tiempo. Cero a cero. Resistiendo, bien digo. Deporte de la Serena. Que Colo Colo no tuvo mayores llegadas. Claro. Porque obviamente bien cerrado. El planteamiento de Deporte de la Serena. Era lo que tenía que hacer. Yo creo que también eso. Muchos dirán. Y hay que arriesgar. No, difícil. La que ya se toquen. Aquí está. La jugada. Ya. Donde aparece. Aquí solo viendo el AVE. Esta ocasión clarísima. Iniciando el segundo tiempo. El AVE. Quizás el único rol de Hinojosa. Que tuvo en el partido. Hasta que llega el centro de Hidalgo. Muy bien. Hinojosa. Habíamos destacado la situación. No obstante la jugada sigue. Quinteta la salida. Ah no. Ahí la rechaza. Obviamente. Aquí está. El balón le queda collenado. Prueba de distancia. Remate rasante. Muy bien colocado. Nada que hacer la portería Hinojosa. Minuto 54. El 1 a 0 para la escuadra Colo Colo. Sí. Lamentablemente no alcanza a llegar. Está volviendo a tomar posición. Paola Hinojosa no alcanza a llegar lamentablemente. Y anota el primero collenado para Colo Colo. Aquí la jugada. El 2 a 0. La jugada de Sangüesa. Que ataca muy bien la arquera. Que fue protagonista Sangüesa. Por eso que lo mencionaba. El remate de Maureira. La llegada de Portes. Y por qué lo decía. Porque otra vez se viene Sangüesa. Juega ahora con Cifuentes. El remate de Cifuentes y el balón que pega. En la... Y aquí le decía. Viene Sangüesa. Centro. Le queda a Olave. Levanta su rostro. Y vea al halcón mejor ubicada. Para definir el 2 a 0. Minuto 75. Imagínate. Por eso le decíamos. Que la Serena igual hizo gran traje. Durante gran parte del partido. Y me parece que aquí. También coincidió con las entradas. De... De Gresi. Y de María José Urrutia. Que son las cartas ofensivas de la escuadra Colo Colina. Y se viene este penache. Hay que decirlo. No alcanzamos a apreciar si hubo agarrón de camiseta acá. La verdad que. Había muchas jugadoras. Nos costó apreciarlo en el envío. Acá. Estando en el estadio. Lamentablemente la repetición tampoco lo aclara mucho. Urrutia. Que define a la izquierda. De la izquierda. Y no cosa que. Va en sentido contrario. Era el 3 a 0 para las almas. En el minuto 78. Así es. Anota la cota Urrutia. Un penal que. Claro. Pero nos deja muchas dudas cuando lo vimos acá en vivo y en directo. Lamentablemente la cámara no alcanzó a tomar esa jugada. Y aquí viene un golazo. Para mi gusto. Buena expresión. Sí. Le marca. Valentina Díaz. Le marca la jugada al arco. Y con golpe de cabeza. Alcón. En la ex. Udex. Doblete para. La jugadora entonces al arco. Y aquí viene el 5 a 0. Una cede de rebote. Un minuto después de esto. En el 78 fue el 83. Perdón. El 3. El 4 a 0. Y el 5 a 0. Minuto 84. El autogol de Maturana. Ahí con. Claro. Con participación del arco. Que puede ser el half trick. Pero. Fue el autogol definitivamente que estructura este. 5 a 0. Definitivo. Y ahí está el pitazo final del señor Franco Lampa. Árbitro. De este compromiso. Y aquí está. Sí. Vamos con las menciones. Por supuesto. Mientras vemos a la jugadora de deporte. de la Serena. Y que. Están conversando. Porque. Se viene un nuevo reto. Importante. Así es. En la charla. Postpartido. Claro. CEMUF es un centro de salud. Con enfoque integral. En las diferentes etapas del desarrollo del ser humano. CEMUF. Centro de la mujer y la familia. Visiten el www.cemuf.cl Tus envíos a la Serena. Y con Kimba ahora son más rápidos. Seguro y económicos. Con envías cargo. Búscalos en www.enviascargo.com Y estelarbet.net podrá disfrutar de partidos pronósticos y actualidad deportiva. Estelarbet, sponsor oficial de Club Deportes. La Serena Femenino. Y el masculino tiene un desafío no menor el día martes. Así es. Recuerden, hinchas papalleros. Se viene este partido del día martes. Traiga su mascarilla. Venga con alcohol gel. Pero lo más importante. Venga al estadio. Porque todavía quedan entradas disponibles. Ingrese a www.cdlaserena.cl Slash. Entradas. Y adquiera su entrada. Porque ya están abiertas para el público general. Para que puedan venir a este partido tan importante. Es la vuelta del público. Es la vuelta de los granates. Los papalleros. Por supuesto. Manteniendo las medidas de seguridad. Las medidas sanitarias. Y respeto también por el hospital modular. Que está a tan solo metros de la cancha de Club Deportes en La Serena. Se viene un tremendo encuentro este día martes. Perfecto. Cerramos la transmisión. Estaremos atentos para lo que será estos dos partidos que tiene Deportes en La Serena. Válidos por la lucha. Por la permanencia en la máxima categoría de fútbol femenino. Cerramos la transmisión. A Arizambra. A Guapi. A Víctor. ¿Qué más? Y a Blanquito. Que también trabajaron durante todos estos partidos. Y acá tenés también. Gracias por tu trabajo. Excelente. Por supuesto. Mientras vemos a las chicas de Club Deportes en La Serena. Se da vuelta a la página. Se viene un tremendo encuentro. Todavía no tenemos fecha definida. Ni localía. Así que mientras. Club Deportes en La Serena. Mediante todas sus redes sociales. Los va a mantener al tanto. Ingresen a la página. Está toda la información ahí. Nosotros nos despedimos. Así es. Caterin Frey en los comentarios. ¿Quién les habla? Carlos Muga. Le agradecemos una vez más por acompañarnos en el fútbol femenino. Caja Los Andes 2021 será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!